Buenas tardes, siendo las diecisiete horas con ocho minutos del día diecinueve de noviembre del dos mil veinte, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso, muy buenas tardes a todos. Ciudadana María Elena de Andas Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Aparece en la pantalla y aparece con micrófono abierto. Señor síndico, bueno, vuelvo a nombrar la licenciada. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadana Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orojo González. Norma, bueno, ciudadana presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Ciudadana Salvador Mora López. Presente. Presidente, le informo que se encuentra presente en los 16 de diciembre. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. ¿Por qué me lo da? Punto, perdón. Sí. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 5 de noviembre de 2020. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por la ciudadana Presidente Municipal Marilena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20, de fecha 30 de septiembre del año en curso, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1680, 1682, 1684, 1665 y 1686. Inciso B, documento enviado por la ciudadana Presidente Municipal Marilena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20, de fecha 6 de noviembre del año en curso, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1697 y 1699. Número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes de la ciudadana Tomasa Arias Navarro y la Comur, con número de expediente 41-2015-2018, respecto de la propiedad privada con una superficie de 120.34 metros cuadrados, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes entre el ciudadano Juan Pablo Hernández Sánchez y la Comur, con número de expediente número 67-2015-2018, respecto de la propiedad privada con una superficie de 194.35 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes de entre el ciudadano Alfredo Jiménez Ábalos y la Comur, número de expediente 411-2015-2018, respecto de la propiedad privada con superficie de 180 metros, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la celebración del convenio de regularización para la incorporación a la infraestructura básica existente, urbana y picación de los créditos fiscales del fraccionamiento denominado Hacienda Pegueros, entre la Asociación Vecinal de Fraccionamiento y la Comur, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, a favor del ciudadano Juan Manuel Herrera Saavedra, una superficie de 90.03 metros cuadrados, con número de expediente en la Comur, 144, diagonal 2015 y 2018, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se apruebe la escrituración a favor del municipio de Tipatitlán de Morelos, de las áreas de sesión para destino y área de sesión para vialidades, del desarrollo habitacional y comercial denominado Lomas de Guadalupe, Tapas 1, 2 y 3, ubicado por el camino a Santa Bárbara, al noreste de esta ciudad, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación presupuestal que corresponde al ajuste número 48, el cual se describe en el dictamen adjunto. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se faculta al Comité de Adquisiciones del municipio de Tipatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos para la compra de equipo de cómputo, así como la adquisición y adaptación de un proyector, de acuerdo con los anexos correspondientes y el dictamen que se anexa. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se faculte al Comité de Adquisiciones del municipio de Tipatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos para la compra de infraestructura de red, de acuerdo con los anexos correspondientes y con el dictamen respectivo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2020, de 713.643.517.20 a 714.843.517.21, tal como se establece en el dictamen respectivo. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación presupuestal correspondiente al ajuste número 49, el cual se describe en el dictamen anexo. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoricen las transferencias presupuestales que se mencionan en el dictamen respectivo. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que se autorice oficializar las nomenclaturas de las realidades que se encuentran ubicadas dentro del desarrollo denominado privanza residencial, ubicado al poniente de este municipio, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclaturas, donde solicita se faculta al jefe de ordenamiento territorial y urbano para que sea quien determine y proponga las nomenclaturas de las realidades. Asimismo, revise y dictamine respecto a las solicitudes de los traccionadores o quien en su momento solicite asignar nombre a alguna calle, para que posteriormente la Comisión de Divicia de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, apruebe y gestione ante el pleno del ayuntamiento la autorización de los nomenclaturas. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclaturas, para que se apruebe modificar el acuerdo de implementación número 381-2018-2021, únicamente en lo que respecta a las nomenclaturas de tres calles, de las realidades del desarrollo denominado Lomas del Carmen, ubicado al noroeste del centro de la delegación de Pegueros, para quedar como se establece en el dictamen respectivo. Inciso P. Dictamen de la Comisión de Cultura, donde solicita se aprueba y autorizar la modificación de los acuerdos de intervento número 624-752-2018-2021, para quedar de la manera en que se expresa en el dictamen anexo. Inciso Q. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Actividades Cívicas, para que se autorice otorgar la concesión para la administración, explotación, comercialización y aprovechamiento de los espacios municipales, palenque y eventos masivos, que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario, para la celebración de la Feria Tepabril 2022, a favor de la empresa denominada Servicios y Negocios Profesionales, SADCD, de conformidad con los términos que se establecen en el dictamen que se anexan. Inciso R. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Actividades Cívicas, donde solicita se autorice otorgar la concesión a los empresarios que se mencionan en el dictamen respectivo, para la administración, explotación, comercialización y aprovechamiento de los espacios municipales, que son los pares y coquileras, que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario, para la celebración de la Feria Tepabril 2022, tal como se establece en el dictamen adjunto. Punto número 6. Varios. Es cuanto, Presidente. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 5 de noviembre del 2020, por la razón de que con la anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer del contenido de las actas. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas mencionadas. Se aprueba por unanimidad. Les solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente que corresponde al número 4. Y con su permiso, el punto número 4 es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por la ciudadana Presidenta Municipal, Marilena Leandra Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CTL-S-N-62-20, de fecha 30 de septiembre del año en curso, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado del Malisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1680, 1682, 1684, 1685 y 1686, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto respectivamente para, el primero es el 1680, informar al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en un plazo de 60 días, las acciones y estrategias que está llevando a cabo este municipio en materia de promoción de la salud mental y prevención del suicidio. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión de Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El número dos, que es el 1682, que se atienden las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en materia de violencia contra las mujeres e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niña. El número tres, 1684, que se fomente entre los servidores públicos la conducta altruista de ser donadores de sangre mediante licencias con goce de sueldo de dos días, uno para realizar la donación y otro con un incentivo. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación, colegiada con salud, prevención y combate a las adicciones. El siguiente es el cuatro, 1685, que se implementa en campañas de prevención para evitar que se tire basura en las vías públicas. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. El siguiente es el 1686, que se cumplen las recomendaciones que hacen instituciones nacionales e internacionales para que se realicen de forma adecuada los servicios de inhumaciones y cremaciones de cadáveres. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, colegiadas con servicios públicos. Inciso B, hay un micrófono prendido y se escucha ruido. Creo que se retiró Demetrio. Gracias. El inciso B es el documento enviado por la ciudadana Presidenta Municipal, Valerina de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CTL-S-N-62-20. De fecha 6 de noviembre del año en curso, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1697 y 1699, a través de los cuales formulan un respetuoso esfuerzo, respectivamente, para, en 1697, realizar campañas de difusión de los protocolos sanitarios que recomiendan los organismos internacionales para prevenir contagios por COVID-19. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión de Edilicio de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El siguiente, el 1699, que se diseñan e implementan estrategias para que la ciudadanía tome conciencia de los efectos negativos que produce la pandemia en la salud emocional de la ciudadanía, que se puede traducir en el consumo de drogas y ello, a su vez, en la aparición de conductas disruptivas como violencia intrafamiliar, suicidio y otras. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión de Edilicio de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. ¿Es cuánto, Presidente? Les pido levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito a la Secretaria General de Lectura al inciso A. Sí, con su permiso. Comentarles que los siguientes incisos, que es el B y el C. Bueno, nada más esos dos son iguales a este. En los siguientes no leeré todo. Ajá, B y C. Es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objeto social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y cumplimiento de los créditos. Adelante, regidor Luis Arturo. Tiene el uso de la voz. No se escucha, Luis Arturo. No, ¿verdad? Yo tampoco lo estoy escuchando. No. 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 Gracias. 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 Dígame, ¿usted es el regidor? Digo que sí, lo explica en el micrófono. ¿Se escucha? Ya se escucha. Bien. Perdón. Como bien lo mencionó, buenas tardes nuevamente a todos. Lo mencionó nuestro secretario general, licenciada Lucía. El inciso A, B y D son similares, cambian únicamente en la cuestión del solicitante y con quien se va a realizar el convenio. En el proceso de regularización de predios, un apartado es establecer un convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y de equipamiento faltantes. Estos tres que estamos presentando cumplen en este momento para continuar su trámite. Si lo vemos, viene el autorizarlos para que ya se proceda a elaborar dicho convenio y ellos puedan ya proceder al siguiente trámite. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes entre la ciudadana Tomasa Arias Navarro y la Comú, tal como se describe en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, gracias. Con su permiso. Este es un dictamen también de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Este es para la celebración también de un convenio de regularización en los mismos términos que el anterior, pero en este caso es con el ciudadano Juan Pablo Hernández Sánchez y la Comú, respecto del expediente 67 diagonal 2015-2018 de la propiedad privada ubicada en la calle Fray Miguel de la Bolonia, 157 del fraccionamiento El Pedregal, aquí en una cabecera municipal, con una superficie de 194.75 metros cuadrados. ¿Es cuánto? Nuevamente, Maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Es el inciso C. C, disculpen. Este es un dictamen también de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, también para el convenio de regularización. En este caso es entre el ciudadano Alfredo Jiménez Ábalos y la Comú, en la forma y términos establecidos por esta, con el número de expediente 411. El 411 diagonal 2015-2018, respecto de la propiedad privada ubicada por la calle Doroteo Navarro, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, con una superficie de 180 metros cuadrados. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se apaga solo. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes entre el ciudadano Alfredo Jiménez Ábalos y la Comú, tal como se describe en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. El inciso D también es un dictamen de la Comisión de Emplegación de Estudio Urbano y Obra Pública. En este caso, se autoriza la celebración del convenio de regularización para la incorporación en la infraestructura básica y existente urbana y la aplicación de los créditos fiscales del fraccionamiento denominado Hacienda Pegueros, ubicado en la delegación de Pegueros, entre la Asociación del Fraccionamiento y la Comú. Nuevamente, el maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. Sí, en este inciso lo que hace diferente de los anteriores, que aquí se está solicitando es el establecer convenio para todo un desarrollo habitacional denominado Hacienda Pegueros. Ahí, si ven en sus antecedentes, en el 2014 se decretó regular, ahora hace falta, para continuar con el proceso, que se establezca el convenio. Al final, en la hoja, tienen ahí de los lotes, de acuerdo a los metros y tamaño de cada lote, los convenios son en relación a los metros cuadrados que cada lote tiene. Por eso se está explicando de manera separada, porque aquí es todo un fraccionamiento el que se está solicitando establecer el convenio, respetando las medidas de cada uno de los lotes que están ahí especificados. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio de regularización para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales del fraccionamiento denominado Hacienda Pegueros, de conformidad con el dictamen adjunto. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada habitada en la calle Fray Miguel de Bolonia sin número, en la colonia El Pedregal, aquí en la cabecera municipal, a favor del ciudadano Juan Manuel Herrera Saavedra, una superficie de 90.03 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos por los dictámenes emitidos tanto por la Comur como por la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente 144-2015-2018, así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, en virtud de que se encuentra ajustado de conformidad con la ley para la regularización y titulación de precios urbanos en el Estado de Jalisco. ¿Es cuánto? Nuevamente, maestro, tiene el uso de la voz. En esta solicitud que se nos hace del señor Juan Manuel Herrera Saavedra para decretar formalmente regularizada su propiedad y poder continuar con el proceso respectivo. Ahí alguien me preguntaba sobre el nombre. El nombre se transcribe tal cual de acuerdo a los documentos que el solicitante menciona, ¿sí? Porque ahí Saavedra puede ser con B o con V. Hago la aclaración porque está dentro de los documentos que fueron exhibidos para ello. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Juan Manuel Herrera Sabreda, tal como se describe en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al inciso siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. El inciso F también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, en el que solicita lo siguiente. Primero, se autorice la escrituración a favor del municipio de Tupatitlán de Morelos, Jalisco, de las áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para realidades del desarrollo habitacional y comercial denominado Lomas de Guadalupe en las etapas 1, 2, 3, ubicada por el camino a Santa Bárbara, al noreste de esta ciudad, siendo un área de sesión para destinos con una superficie de 13,593.44 metros cuadrados en tres predios y un área de sesión para realidades con superficie de 27,188.81 metros cuadrados. Segundo, se hace la aclaración de que el área de sesión para destinos señalaba anteriormente solamente una superficie de 6,037.94 metros en dos predios se encuentra ubicada en la etapa 3 y la otra parte, que es una superficie de 7,555.50 metros cuadrados, se encuentra ubicada en la etapa 8 del mismo desarrollo urbanístico, sumando un total de 13,593.44 metros cuadrados. La permuta fue autorizada mediante acuerdo de ayuntamiento número 769-2018-2021, de fecha 15 de octubre de 2020. Tercero, se facultan los representantes del municipio de Tupatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Marilena de Andagujil, a Salvador Mora López, y a los ciudadanos en su carácter, respectivamente, de presidente municipal, cíntico y secretario general, para firmar la escritura correspondiente a la posse tramitada por cuenta y costo del solicitante. ¿Es cuánto? Maestro, tiene nuevamente el uso de la voz. La solicitud que recibimos por parte del ciudadano Roberto Armando García Castellanos, quien es con dueño de este fraccionamiento denominado Lomas de Guadalupe, para que autoricemos, si lo vemos a bien, el que se escriture áreas de donación para destinos y áreas de donación para vialidades del fraccionamiento antes mencionado en sus etapas 1, 2 y 3, ya que este fraccionamiento cuenta con muchas más etapas. Ahorita están solicitando de estas tres primeras etapas que nosotros autoricemos y lo vemos a bien. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la escrituración a favor del municipio de Tematitlán de Morelos, Jalisco, de las áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades del desarrollo denominado Lomas de Guadalupe, etapa 1, 2, 3, de esta ciudad de conformidad con el dictamen adjunto. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde, le insisto, que... Con su permiso, este dictamen es de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación presupuestal que a continuación se menciona. Es el ajuste 48 de la Jefatura de Informática para la compra de póliza para la actualización y servicio de conmutador, equipos de telefonía fija, la renovación de infraestructura tecnológica en redes y servidores, así como la adquisición de equipo de conducto, laptops y tecnología, conforme a lo siguiente, enlace de red, enlace de red de voz y datos, de la partida 565, equipo de telecomunicación, presupuesto inicial 120 mil pesos, la modificación es por 196 mil 31, quedando con un presupuesto final de 316 mil 31 pesos, la siguiente es equipamiento, actualización y licenciamiento del equipo de cómputo, de la partida 515, equipo de cómputo de tecnologías de la información, presupuesto inicial 2 millones 302 mil 678 pesos con 79 centavos, la modificación es por 648 mil 860 pesos con 25 centavos, quedando un total de 2 millones 951 mil 539 pesos con 4 centavos. El siguiente es equipamiento, actualización y licenciamiento del equipo de cómputo, es de la partida 246, material eléctrico y electrónico, presupuesto inicial de 796 mil pesos, la modificación es por 309 mil 560.30 y el presupuesto final es de 1 millón 105 mil 560 pesos con 30 centavos. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, presidente. Adelante, legislador Gustavo de Jesús, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, con su permiso. Voy a explicar un poco acerca de este inciso correspondiente a la ampliación presupuestal, el ajuste número 48. Sin embargo, quizás dentro de mi explicación mencione algunos datos correspondientes o que incurran en la información que corresponde al inciso H y al inciso I. Voy a explicar un poco. Bueno, aquí tenemos en nuestro legajo la información de los montos de estos presupuestos que eran iniciales y cuál es su modificación y cuál es el presupuesto final. Contamos también de dónde, de qué lugares se va a tomar esa ampliación y de dónde se hace la transferencia para este ajuste. Quiero mencionarles, pues, que sobre las compras de estos equipos de cómputo que requieren una configuración especial, están basadas, pues, en requerimientos de las áreas del servicio público que requieren de un equipo de alto rendimiento. Por ejemplo, el área de desarrollo urbano y obra pública requiere de equipos de gran capacidad, ya que, por ejemplo, se maneja el software AutoCAD, que es un programa muy pesado y que no cualquier cómputo soporta las capacidades que se requieren para elaborar en el AutoCAD. El equipo de este peso o de esta capacidad también lo solicita, por ejemplo, Catastro, porque tiene imágenes muy pesadas, la cartografía de Catastro es muy pesada y el manejo de la misma requiere también un equipo especial. Estamos hablando también de, por ejemplo, el visor urbano requiere de un equipo pesado, el área de informática y pudiera hacer mención de muchas áreas más, ¿no? Estas computadoras, pues, no se pueden adquirir en cualquier lugar, en un lugar comercial, en una, pues, tienda como uno. Pero, si hay que buscar, y este trabajo lo va a hacer, obviamente, el Comité de Adquisiciones, buscar un equipo que cubra con las características que estamos solicitando. Si nosotros compramos equipos como los que manejamos en casa o los que manejan los estudiantes, pues, son equipos que pudieran ser inmediatamente obsoletos a la hora de cargarles la información que se requiere o para el servicio que necesitamos dentro del servicio público. Se va a solicitar que tengan garantía de tres años y, pues, nosotros sabemos que las tiendas comunes o comerciales generalmente te dan un año de garantía. Entonces, se va a buscar esta parte que tenga tres años de garantía en el servicio y que, obviamente, cuando falla algún equipo, vengan al municipio, vengan a Tepatitlán para poder hacer la reparación o la adecuación de lo que requiera el equipo de acuerdo a lo que solicite o a la falla que tenga. Esto, pues, con la finalidad de no interrumpir los servicios de nuestros usuarios y todo el equipo de computo se está buscando que tenga, obviamente, bueno, no se está buscando, debe de tener un licenciamiento en el sistema operativo oficial y legal. Entonces, los programas que nosotros trabajemos o que necesitemos deben de tener las licencias correspondientes. Esto también para, pues, proteger a las administraciones que vengan en el futuro. Porque sabemos que nosotros, pues, esta administración el próximo año termina. Entonces, para dejar el equipo necesario y adecuado para las siguientes administraciones. Sobre los servidores para las aplicaciones, el objetivo es comprar dos servidores físicos para tener ocho servidores virtuales. Esto permitirá la mejora del servicio de los sitios actuales para poder instalar en nuestra propia infraestructura aplicaciones como nuevos sitios de declaración patrimonial, nuevo portal de transparencia, mejorar la consulta de información del SIAC, mejorar la consulta del visor urbano, la nueva app del municipio, y comprar nuevos switches solicitando, se nos permita agilizar la red y estructurarla para hacerla más segura y ordenada en su administración. Nosotros sabemos que cada vez se vuelve más pesada la información, más equipos se conectan, entonces, se requiere de una red y un soporte amplio. Y que nos dé, si no nos dé fallas, por lo menos nos dé las menos fallas posibles. Y, pues, también se va a solicitar, porque va junto con la compra de estos equipos, la capacitación del personal de informática, para que sean, para que el uso de estos nuevos aparatos o las nuevas tecnologías o los cambios que tengan estos aparatos, el mismo personal de informática pueda solucionar la gran cantidad de cosas que resulten, o por lo menos la mayoría, y no tener que estar llamando a los proveedores para que nos estén cambiando o, o, este, ayudando a qué hay que hacer, ¿no? Sino que tengamos al mismo personal del ayuntamiento, del área de informática, preparada para eso, ¿no? Y, obviamente, pues, que quede claro que el proceso de compra se dará por medio del Comité de Adquisiciones. Esto con, con la ayuda, sabemos que este comité está formado a parte de algunos servidores públicos de ciudadanos. Entonces, la jefatura de informática solamente participaría como para evaluar o aclarar dudas de qué tipo de equipos son los que se requieren. No participarían en la decisión. Esto lo haría el Comité de Adquisiciones. Y, bueno, yo quiero decirles que quienes en algún momento hemos laborado en un área de servicio público, en alguna oficina, en una área administrativa o en algún lugar dentro del ayuntamiento que se requiere del equipo, de las tecnologías, del cómputo, es muy pesado estar trabajando con equipos obsoletos o trabajar sin equipos. Ya todo, todo se requiere y se agiliza, obviamente, el trabajo con estos equipos. Entonces, en mi experiencia, yo les digo, en algún momento yo laboré y es muy pesado no tener los equipos actualizados y lo que realmente necesitas para llevar a cabo tu trabajo y el servicio al ciudadano. Que eso es lo que estamos tratando de mejorar con este proyecto. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Regidor. Adelante, Chava. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo aquí prácticamente ya Gustavo explicó ampliamente las necesidades. Yo lo sumiría en que en todo el ayuntamiento tenemos un rezago tecnológico en cuanto a equipos de cómputo. La mayoría de las oficinas están trabajando con equipos ya obsoletos que difícilmente cumplen con la labor de un editor de texto y no obstante se necesitan de repente herramientas como Office que ya no corren en todos los equipos o que por ser obsoletos no soportan las versiones actuales. Entonces, sí tenemos un rezago tecnológico muy grande en el ayuntamiento. Qué bueno que se está subiendo este punto para minorar esa brecha independientemente de las características especiales que requiere de repente el tema de obra pública y el tema de visor urbano para que necesitan soportar un gran flujo de datos. Entonces, qué bueno que se está subiendo este punto y qué bueno que se está concretando ahora sí la compra porque yo aquí lo estoy padeciendo en oficinas y yo creo que muchos que están en algunas oficinas se darán cuenta de que cada rato se truenan las máquinas y las reparan y las reparan pero vuelven a tronar precisamente por eso porque ya son equipos muy viejos. Entonces, qué bueno que se está tomando en consideración esta parte. Aunque, pues es una parte, no es toda la renovación del equipo pero ya es ganancia y es ventaja el tener equipos nuevos en las áreas críticas. Es cuanto. Muchas gracias y decirles también que muchas, en muchas oficinas los, este, el personal trabaja con sus propias computadoras. Entonces, pues yo creo que muy justo es que se les entregue cada quien su material de trabajo. Sí. Presidenta. Adelante, Gustavo. Gracias. Nada más complementar con la información, decirles que se hizo un recorrido por las dependencias de todas las áreas del municipio para que solicitaran qué era lo que, lo que pedían, ¿no? Si era un equipo de escritorio, si era una laptop, etcétera. Y, este, se encuentran todas las peticiones de los solicitantes. Nosotros tenemos la información. Creo que a todos se las facilitaron. Y, obviamente, pues, se hace una revisión de qué equipos que hay que reemplazar y cuáles pudieran mantenerse, ¿no? Porque, pues, obviamente, como lo mencionaba el síndico, no se va a cambiar todo el equipo. Es solamente una parte. Entonces, sí se está haciendo una revisión y sí se recibieron peticiones de quienes dijeron, nosotros ya no podemos trabajar porque el equipo es... ...paquete. No nada más es la cabecera municipal. Entre las seis delegaciones y la agencia. Adelante, doctor Demetrio. Muchas gracias, presidente municipal. Sí, es en relación a lo que comentaba el compañero Gustavo. Yo, efectivamente, estuve revisando el archivo de las peticiones. Vienen 163 páginas de peticiones, pero me llamó la atención que muchas de esas peticiones ya están obsoletas. Son de muchos años. Son de 2018, inclusive de octubre de 2018. Y creo que esas peticiones tuvieron que ser actualizadas por los actuales directores, porque de hecho, algunas de esas peticiones son hechas, por ejemplo, por el doctor Rubén Ramos Acuña, que ya no se encuentra aquí elaborando en protección civil, o de repente por el arquitecto Barajas. Entonces, eso sí origina cierto tipo de problemática o confusión a la hora de escribir dinero. Otra cosa importante es que en muchas de esas peticiones no hubieran justificaciones, aunque sí vi también el diagnóstico que hizo el encargado de informática. Más sin embargo, muchas de ellas no tienen justificaciones. Lo único que comentan es que, por qué, para dar atención a la población, y digo esta urgencia era desde 2018, 2019, y de repente, pues no está actualizado tampoco este tipo de urgencia o de necesidad, ni tampoco se especifica si fueron a revisarlas o a ver si necesitaba esta reparación, porque algunas de con ellas dices que se apagaron las máquinas, ya no funcionan, y quiero que me las reparen por otras. Y por último, quiero comentar también algo no menos importante, es que muchas de esas peticiones que vienen son firmadas por coordinadores y por los jefes, y si mal no recuerdo, también aquí en este cabildo se hizo una combinación o un exhorto para que todas las peticiones que vinieran de los directores, o en este caso peticiones de los encargados, siempre fueran revisados con el visto bueno de cada uno de los directores. Es lo que yo quería preguntar en este caso, pues que si no fuera prudente, mejor que se actualizaran estas peticiones porque no tienen requisitos que en cambio hemos pedido que se contemplen. Es todo. Sí, mencionarle, regidor, que es cierto lo que usted menciona, sin embargo este proyecto viene desde el inicio de la administración, por eso hay firmas de personal que quizás ya no esté elaborando, de servidores públicos que ya no están presentes. Las necesidades siguen, por eso se conserva esa solicitud. Yo creo que no habría ningún problema en que se actualice la petición y obviamente los jefes y coordinadores están soportados por el apoyo de los directores. Es de su conocimiento, pues, que alguna jefatura o alguna coordinación que depende de una dirección requiera del equipo. Pero sí, yo creo que no hay ningún problema en que se actualicen. Es una buena observación. Muchas gracias. Adelante, Conchis. Gracias, nena. Buenas tardes a todos, compañeros. Presidente, pues, sí, el revisar los documentos y darnos cuenta que no están actualizados. Si anteriormente se había bajado este punto por la necesidad de darle una revisión y actualización al sistema, que sabemos que se necesita, pero había una encomienda de una revisión muy oportuna a todo el sistema de informática del municipio para no tener gastos excesivos. Y si nos estamos guiando por las necesidades anteriores sin haber dado el paso por el cual se bajó este punto porque se iba a analizar perfectamente cada una de las áreas, quiere decir que no se actualizó y no se revisó. Entonces, creo que estamos subiendo un documento donde sí la explicación es una explicación muy correcta que nos dio Ketza y actividades que tuvimos con él en la sesión, pero que al revisar documentos te encuentras este tipo de situaciones, quiere decir que no se hizo el proceso adecuado como se había pedido y sobre todo como tenía que haber subido y analizado qué sirve, qué no sirve y qué es lo que se va a cambiar. ¿Es cuánto? Adelante, Salvador. Gracias. Yo quisiera aquí poner un granito de arena, puesto que la vez pasada que se canceló, yo era uno de los que estaban solicitando máquinas y ahora en otra área sigo solicitando máquinas. Considero que el equipo del ayuntamiento en general, el 90% está fuera de actualización, hay muy pocas máquinas que están bien. Yo pienso que las máquinas que se están comprando no solucionan la necesidad del ayuntamiento en su totalidad y no dudo, no dudo que se van a aplicar de la mejor manera. Independientemente de esto, yo pienso que hay libertad y transparencia para que vean en dónde se están cambiando y que vean las necesidades. Yo aquí tengo una máquina que no sirve, no está trabajando, nos estamos retando la máquina y así hay muchas áreas que se la están prestando. Entonces, no dudo, no dudo que la necesidad existe, que la necesidad es real y como bien dice la regidora Conchita, si en su momento se explicó, se explicó la necesidad y se determinó la necesidad en aquel entonces, seguramente en estos dos años han surgido nuevas necesidades y no se ha comprado otro equipo. Entonces, seguramente creció en lugar de aminorar las necesidades de equipo. Es lo más seguro y lo más lógico. Lo comento porque aquí pasó, aquí una máquina definitivamente ya no funcionó, ya no prendió y tuvimos que quitar una de las de otra área y cuando ocupa esa área a trabajar, se vienen y trabajan aquí un ratito. Entonces, si la necesidad es apremiante, creo que no se están comprando muchas máquinas porque, si mal no recuerdo, son casi 300 con las que opera el ayuntamiento y solamente se van a comprar alrededor de 90 y tantas. Entonces, no dudo que se van a aplicar en donde más urgente sea y con toda la disponibilidad, pues para que cada uno de los regidores que tengan dudas si se está aplicando correctamente, lo puedan consultar y en un momento dado, pues demostrarle que se hizo de manera adecuada. Ya el tema de la actualización del solicitante, pues ya lo comentó Gustavo, el diagnóstico se hizo casi desde el inicio de la administración. Sin embargo, yo creo que solventarlo ahorita y ratificando la necesidad con el director actual, no le veo tampoco ningún problema. Entonces, yo creo que la cantidad de máquinas que se pretenden adquirir medianamente solucionan la necesidad de reemplazo de equipos en el ayuntamiento. Y sí, a lo mejor pedirle al jefe de informática que sustente y solvente el movimiento y el cambio que hizo en cada una de las áreas para que ustedes puedan tener o nosotros podamos tener un reporte más claro de lo que se está haciendo y más transparente, sin ningún problema. Yo no le veo ningún problema de pedirse. Claro, eso era lo que pedía yo en el uso de la voz, Chava, para decirles que una vez que se hayan comprado las computadoras y se hayan asignado, que se nos haga un informe a dónde fueron a parar, con quién, cada uno de los equipos. Adelante, doctor. Sí, sobre el tema y lo que comenta el síndico Salvador, yo considero también que es importante que se adquieran este tipo de computadoras y de equipo para todo el personal. Sin embargo, la información que nos mandan es un tanto confusa, porque inclusive el diagnóstico que nos hace, en este caso, Quetzalcóatl, comenta, dice que un poco más del 30% de las máquinas están obsoletas. Es el 30%. Si se tenían 280 equipos, entonces son muy poquitas, no coincide con lo que nos están comentando. Más sin embargo, en otra misma parte, el diagnóstico dice que son el 70% en la diapositiva número 2 que están obsoletas. Y en el escrito que nos envía, dice que el 46% es obsoleto. Manejan tres diferentes tipos de cifras, que yo considero, pues, que al hacer un diagnóstico se debe hacer un poquito más exacto. Repito, creo que es importante que se tengan las computadoras, pero la base en la cual se solicita no es muy clara en ese sentido. Gracias. Bueno. Ok, entonces les pido, levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. A ver, presidenta, ¿me permite? No, no, a votar. Ya votamos. Ah, ya votamos. Ok. En contra. Ah, no, a ver, ¿qué? A favor. Ya. Ah, en contra. Abstención. Abstención. Ay, perdón, no vi el sentido de la votación del regidor Chacho. A ver, estamos hablando de la transferencia de fondo, ¿no? Digo, porque ya hablaron casi los tres puntos. ¿Sí? Ok. Es nada más la transferencia de fondo. Entonces, se aprueba con unanimidad. Si no, permítanme. Transferencia a favor. Perdón. Betty dice que la transferencia es a favor. ¿Y alguien? ¿Ustedes qué mencionan? Demetrio. El doctor Demetrio. Abstención, doctor Demetrio. Sí. Ok, entonces aprueba por mayoría. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación presupuestal que corresponde al ajuste número 48, el cual se describe en el dictamen adjunto. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H. Sí, con su permiso, presidente. El inciso H es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación de los contratos para la compra del equipo de cómputo para las dependencias, delegaciones y agencias del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como la adquisición y adaptación de un proyector para la sala de sesiones. De acuerdo con los anexos correspondientes y de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuando. Nuevamente, el regidor Gustavo de Jesús tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Bueno, pues como mencionaba el regidor Rehuberto, casi todo fue dicho en el punto anterior. Aquí es donde nosotros solicitamos, pues, que el Comité de Adquisiciones inicie este proceso de licitación. Aquí es donde se va a poner sobre la mesa la discusión de qué equipos, con qué capacidades, en dónde se compran. Aquí es donde se va a negociar la garantía de los tres años, la capacitación del personal, etc. Quienes cumplen todos estos requerimientos, son quienes entrarán en este proceso y en la decisión que el Comité de Adquisiciones del Municipio tendrá bien a decidir qué compra y qué no compra, ¿no? Y a quién le compra. Entonces, sabemos que está conformado, como yo lo mencionaba hace un momento en el punto anterior, por servidores públicos y por ciudadanos que siempre están al pendiente de que nosotros, como gobierno, hagamos las cosas con la mayor transparencia posible. Y estoy seguro que no será la excepción de que hagamos bien las cosas. Entonces, pues, aquí viene la descripción del tipo de equipos que se requieren, el número de equipos que se requieren. Y, pues, resaltar que también la sala de sesiones requiere de una adaptación de un proyector que también está contemplado en este punto. Entonces, la solicitud es muy clara. Que se inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación a estos contratos de compra de compras. Es cuanto, presidente. Adelante, Rigoberto. Tienen su de la voz. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, pues, también me sumo a lo que ya todos comentaron, ¿no? De, es importante modernizar el equipo de cómputo del gobierno municipal. Dice el jefe de informática que más o menos el 70% se encuentra obsoleto. Y, obviamente, pues, no podemos estar en contra de actualizar nuestro equipo de cómputo. Pero sí es importante analizar el sentido de la inversión, porque estamos hablando de una inversión de cerca de 4 millones 600 mil pesos. O sea, es mucho dinero lo que se va a invertir en este proyecto. Casi lo que se le invirtió en la primera parte del Centro de Salud San José de Gracia, si más no recuerdo. Casi lo que costó la guardería infantil en Capilla de Guadalupe. Y, si recuerdan, los que estuvimos en la comisión, yo le pregunté al jefe de informática que cuánto costaba aproximadamente una computadora de las 65, de las que se supone que son de características más básicas para la mayoría de las dependencias, ya que la mayoría de las dependencias, bueno, usan prácticamente lo que es el Word, el Excel, el PowerPoint, el Internet, y que no necesitan unas supercomputadoras para poder realizar su trabajo de una forma adecuada. A lo que él contestó en la comisión que estas computadoras valían aproximadamente 30 mil pesos. Obviamente, es mucho dinero el tema de los 30 mil pesos. Yo dije en la comisión que iba a darme a la tarea de investigar cuánto valían estos equipos de cómputo, porque no creo indispensable gastar tanto dinero en una computadora. Incluso yo comentaba que, pues si se fijan, quien tuvo oportunidad de analizar todos los documentos, que son muchos, hay muchos temas de tecnología que yo no entiendo. Pero lo que sí entiendo, porque me gusta analizar y meterme a estos temas, es las computadoras en sí, no tanto el tema de las redes y de los, pues hay muchas capacitaciones, etc. Bueno, yo sí quiero comentarles antes de tomar una decisión, es más, no comentarles. Quiero pedirles que este punto lo bajemos de nueva cuenta para analizarlo con más detalle y que se lleve bien detallado las características que necesitamos al Comité de Adquisiciones del Municipio. ¿Por qué? Pues porque el jefe de informática nos envió cotizaciones de estas computadoras. Y no me voy a meter en todas, sino nada más en esta, en la de las 65 máquinas HP Elite Dex 705. Las está cotizando en $25,129 pesos masiva, es decir, casi los $30,000 pesos que nos había dicho. Y sin embargo, yo tengo aquí una cotización de esa misma computadora con las mismas características, solamente cambia el disco duro, no es de 512 como lo solicita el jefe de informática, sino que es de 256, pero eso no es tan costoso. Y cada computadora cuesta $16,165 pesos masiva, es decir, $9,000 pesos menos que la cotización que nos mostró el jefe de informática. Estamos hablando de casi $600,000 pesos que pudiéramos comprar incluso 36 máquinas más. Porque sí, son muchas las peticiones que diferentes dependencias nos dieron. Son 118 computadoras de escritorio que están solicitando las diferentes dependencias del gobierno. Y yo creo que ahí podemos tener un ahorro. Si tan solo ahí, tan solo ahí lo vi, imagínense en otras cosas que se puede hacer el ahorro. Comentarles que el viernes pasado, por ejemplo, en el Comité de Requisiciones de Azteca, autorizamos la compra de tres computadoras para el área de cajas y administración. Estas computadoras tienen procesador Intel Core 1.3, 4 GB de memoria RAM, un terabyte de disco duro, un monitor de 19 pulgadas, su teclado, su mouse, sus programas de Microsoft Office, e incluso, y son HP, e incluso tres años de garantía maneja la empresa HP. Y costaron 11,500 pesos cada computadora. Es decir, 1,200,000 pesos menos nos costarían estas características de Azteca. Imagínense lo que podríamos hacer con 1,200,000 pesos, como arreglar las calles alrededor de la plaza de Ojo de Agua de Latillas, que si recuerdan, yo les había comentado que buscábamos la forma de hacer esa obra rascándole a ver dónde encontramos dinero y no hacerla por el ramo. Y aquí está un claro ejemplo de que sí pudiéramos hacer eso. A mí me da duda todo este tema. Es mucho dinero lo que se está poniendo en juego. Además, las cotizaciones que nos enviaron son empresas de Guadalajara. No sé qué tan viable sería aprovechar que reactivemos la economía en el municipio. Hay muchos negocios que se dedican aquí en Tepatitlán a este tipo de temas. Y les aseguro que nos va a salir más barato que esas computadoras de Guadalajara, porque prácticamente todo se cotizó en Guadalajara. Entonces, yo pido que se baje este punto, porque es mucha la diferencia, mucho dinero, el que vamos a estar gastando. Y me da temor que lleguen estas peticiones del jefe informática al comité de adquisiciones, y que se compre tal cual esas características que vienen ahí en esas cotizaciones y que nos vaya a salir 30 mil pesos una computadora, nada más para, por ejemplo, imprimir oficios o hacer oficios. Yo no quiero, y les aseguro que ustedes tampoco, compañeros, yo no quiero salir a la calle un día después de que tenga esta administración y que me digan, Chacho, tú fuiste regidor en la administración que compraron computadoras de 30 mil pesos, nada más para usar Word, Excel, PowerPoint, y meterte a internet. Yo no. Sí, insisto, sí se necesita, y estoy a favor, pero que se baje otra vez el tema para subirlo a la siguiente sesión de ayuntamiento y ver con más calma más cotizaciones, que nos presenten tres cotizaciones, que se vea con las empresas de Tepatitlán y no irnos con esto, porque la verdad sí es mucha la diferencia. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Conchita. Lo escuché. Adelante, Conchita. No se escucha. Ahí está. Ya, ahora sí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, nada más. No me pasen los micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, pues yo también me di a la tarea de revisar estos documentos que me mandaron. Aquí tengo algunas cotizaciones. Efectivamente, está elevado un poco la cotización, pero algo muy preocupante y quiero ponerlo en la mesa, porque esto se va a ir a comité de adquisiciones y no le podemos dejar esta responsabilidad porque algo que me preocupa y que está en nuestras manos, poderlo mejorar. Las especificaciones que vienen de las máquinas las vende una sola empresa. Estas especificaciones, ¿por qué? ¿Y por qué les digo esto? Porque al darte a la tarea de estar buscando y investigando, pues sí, sí te encuentras la cotización. Sí, sí te la encuentras y sí está en el mercado, pero únicamente las especificaciones particulares las vende una sola empresa. Y no me gustaría que nos sucediera esto. Que como no es lo que exactamente está pidiendo a la hora de mandarlo y abrir los sobres, pues es el único que va a cumplir porque esas especificaciones solamente esto. Los ponen así. Yo les voy a poner un ejemplo muy claro para que sepan. Al darme la tarea de estar buscando la persona que me auxilió en esto de informática, que conoce perfectamente de informática, me dijo, a ver, Conchita, esto es como cuando vas a comprar una máquina de coser marca Singer, modelo tal. Ese modelo, por decir un ejemplo, únicamente lo van a vender en fábricas de Francia. ¿Por qué? Porque esa empresa únicamente vende ese modelo para no tener competencia con otras y entonces la que vende, por decir, otra empresa por X, Moratelas Cifra y Parisina que son más o menos del mismo rango, tampoco venden el mismo modelo para no competir entre sí. Entonces, si nosotros estuviéramos haciendo la licitación tal como viene, pues nada más una empresa lo va a tener. Va a tener eso porque es únicamente esa empresa la que lo va a resolver. Entonces, si lo subimos tal como viene, tenemos, como quien dice, pues ya no, ni para qué licitarlo, pues se le va a dar a esa empresa porque esa es la que lo tiene y la que realmente nos puede surtir. Las demás no nos van a poder surtir porque no se vende eso. Si me di a la tarea de investigar, yo se los comenté en la comisión que si por favor me mandaban todos los documentos y bueno, pues aquí está el resultado. A mí sí me gustaría que se ponga a consideración esta situación porque así no estamos avanzando y vamos a dejar un problema. ¿Por qué un problema? Porque estamos comprando a sobreprecio o al precio que viene pero con una una sola especificación donde hay una variedad y donde podríamos con la misma, con otra empresa comprar o con otra, la misma marca pero con el mismo resultado comprar las más económicas no quiere decir que las más baratas que con otra especificación podríamos competir y tener mejores resultados y alcanzar a mucho más este computadoras. Y otra cosa muy importante, ¿cómo va a ser posible que todas las computadoras que nos están poniendo no nos dicen nada más el CPU sino que también el monitor, los monitores por lo general no se dañan y se hace lenta la máquina, el CPU, la memoria, todo eso sí pero el monitor no. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar un equipo completo? ¿Por qué es el gobierno? Porque el dinero no es de nosotros porque nosotros estamos manejando el dinero de la gente. No, tenemos que ser más responsables y decir este sí necesita CPU y este no necesita y a lo mejor este no necesita pantalla porque las pantallas no se dañan. Yo creo que sí nos hace falta analizar el tema como bien dijo Chacho y ver esta pantalla si sirve y nada más se compra esto y esta memoria y esto. O sea, no es posible, necesita que la presidencia necesita mucho sistema de compra pero necesitamos eficientar la compra para que nos alcance a más. Gracias. Adelante, regidora Norma, tiene el uso de la voz. Sí, buenas tardes a todos. Primero decirles que me da mucho gusto escuchar ahora sí que las aportaciones que han hecho en todo esto porque están cordialmente invitados a proveeduría para cuando se haga la licitación. Yo pienso que nos va a ayudar muchísimo. Decirle, regidor Chacho, nosotros siempre le damos prioridad al comercio local. Siempre pensamos en el comercio local y manejamos hasta un alza de un 2% y le damos prioridad al comercio local. Entonces, lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Así como vamos a tomar en cuenta los mismos precios que ustedes tienen. Entonces, de antemano les digo, están invitados. Me da mucho gusto, señora regidora Conchita, que usted tenga una persona que aún haga más aportaciones y que tenga conocimiento. También decirles que dentro del comité hay ciudadanos que tienen mucho conocimiento en la cuestión de computadoras y de estos sistemas. Entonces, de antemano les quiero decir y los quiero invitar porque sí, sí creo que sea responsabilidad de todos, no nada más el estar opinando aquí, sino a la hora de que se haga la licitación, el que aporte su conocimiento, el que la base de los precios que nos están dando aquí nos van a servir mucho y decirle a la ciudadanía que no los estamos comprando ni al precio que nos están sugiriendo, ni a los lugares que nos están sugiriendo que se van a hacer donde se debe de hacer la licitación como se debe de hacer y para eso están invitados. Y si en su momento, dentro de la licitación, si se aprueba, hay algo que no les gusta, pues con confianza decirlo. Es tanto. Gracias. Gracias. Adelante, Luis Arturo. Adelante, Luis Arturo. Sí, muchas gracias. Si yo mencionar en relación que el precio que ahí viene lo quiero entender como un precio de referencia porque también no hay que irnos con ese precio. Coincide el hecho de que al abrirse la licitación pública y algo que siempre hemos comentado, tratar de favorecer el mercado local. Si hay alguien de los distribuidores que con las características técnicas que se pidieron en una configuración general que se solicitó, alguien puede competir y tener el servicio como distribuidor aquí en la ciudad, pues qué bueno. La información que trae tanto el regidor Chacho, la regidora Conchita, yo creo que hacerla llegar lo más pronto posible. Mira, aquí están estas personas, estas empresas. Como regidores nos dimos a la tarea y se consiguieron estas empresas para que se incorporen, si se tienen que dar de alta en el padrón o lo que tengan que hacerse para que sean competidores y puedan tomarse en cuenta para hacer la compra y claro está, lograr metas que aquí en cuestiones gubernamentales no se habla de ahorro, se habla de economía para otro tipo de eventos. Entonces, yo nada más puntualmente sería el que se va a un proceso de licitación de que los precios ahí mencionados en esa hoja, yo así lo quiero entender, de esa vez fueron precios de referencia y pues todas las compañías o las empresas, sobre todo empresas locales que puedan competir, pues que se incorporen para que hagan la licitación y poder tener todavía más proveedores y obviamente un mejor precio. Gracias. Adelante Chava, tienes el uso de la voz. Gracias. Han dicho cosas muy interesantes, voy a tratar de, a ver si no se me olvida alguna. Voy a comenzar con lo que comentó el regidor Chacho, respecto a las características de los equipos. Ciertamente es mucho más barato comprar una computadora con un procesador I3, Core I3, en virtud de que ese ya va de salida, aunque haya de octava y de décima generación al día de hoy, ese procesador ya va de salida toda vez que ahorita ya vamos en la onceava generación de procesadores y hay Core I10. Entonces, adquirir un equipo con Core I3, pues significaría que en dos, tres años las próximas administraciones también estarían batallando por lo que ahorita nosotros estamos batallando con algunas. Ciertamente el precio a mí sí se me hace elevado los 30 mil pesos que comentan, pero ya lo comentó el regidor, es un precio de referencia quien realmente deberá de buscar la mejor opción y quien está facultado para comprar la mejor oferta, pues es el comité de compras, ellos son los que tendrán que decidir. En lo que comenta la regidora Conchita, difiero totalmente de lo que comentó, puesto que los procesadores AMD Ryzen y los Intel son del dominio público de todas las marcas, cada marca genera sus configuraciones especiales para una máquina o para otra, lo realmente costoso es el procesador, es el tipo de procesador, lo demás son periféricos, puede ser una pequeña diferencia de acuerdo a la capacidad del disco duro como lo mencionaron, que sube o baja, pero realmente no es significativo. El costo real lo da el procesador con el que se está comprando, que es el que permite configuraciones y periféricos de mayor tecnología para una computadora. Aquí no está poniendo marcas, yo no leo, no sé si ustedes tengan un documento diferente al mío, pero aquí no veo marcas y no debe de haber marcas porque se supone que la licitación tiene que salir con las características del equipo que se necesita. Entonces, al momento que inviten a licitar a alguien, obviamente también si en algún momento dado trae alguna marca que yo veo marca del procesador mano de la máquina, quienes participen en la licitación pues tendrán que apegarse a esas descripciones y si hay algunas variantes como bien dice el regidor, si a lo mejor en la misma descripción del procesador y un disco de menor capacidad baja considerablemente el precio, ese juicio y esa decisión la tendrá que tomar el comité de compras como buscando siempre la economía y el beneficio del municipio. Yo desconozco los motivos por los que la vez pasada puesto que yo no participé en la sesión bajaron este punto. Yo, mi opinión y no consideraría bajarlo pero sí que ustedes estuvieran viendo de cerca como los invitó la regidora Norma el proceso lo vivieran de cerca para que pues para que la transparencia siempre prevalezca ¿no? y que no se pretenda favorecer a nadie sino que al contrario lo que ocupamos es solventar una necesidad del municipio a través de los instrumentos que ya están establecidos en la administración para poder adquirir los equipos necesarios. Totalmente de acuerdo en el costo es muy caro chacho yo acabo de comprar una y la estoy esperando me costó 20 mil pesos la máquina 19 mil y algo entonces está caro pero pues yo confío en el que el comité de compras hará lo lo suyo toda vez que también por ahí está involucrada la regidora compañera de nosotros Carmelita y también forma parte de ese comité entonces pues seguramente estará vigilando que se hagan las cosas de la mejor de la mejor manera y con la transparencia necesaria sin favorecer a nadie y obviamente tratar de favorecer el comercio local primero que nada es cuanto presidenta adelante Carmelita tiene el uso de la voz gracias presidente con su permiso buenas tardes a todos compañeros bueno pues yo estoy totalmente de acuerdo con el regidor Chacho con la regidora Conchita con el síndico en que el municipio requiere de una actualización en el sistema porque si está obsoleto en la mayoría de los casos estoy totalmente de acuerdo lo he vivido lo he vivido ahí en proveeduría como se pone lenta la máquina y no les procesa la información y seguramente en muchas oficinas está así estoy totalmente de acuerdo pero no estoy de acuerdo con el regidor en que no necesita la misma capacidad la misma máquina por ejemplo obra pública que tiene unos programas sofisticados muy pesados no necesita la misma máquina obra pública que por ejemplo parques y jardines o cementerios municipales no imposible no hay por qué este estandarizar el equipo para qué le vamos a dar un Roll Roy a una dependencia que con una bicicleta tiene ese en lo que no está 10 de esa capacidad Carmelita no son todas son nada más 10 para las dependencias que se requieren no son todas que son unas mayores que otras sí pero aún así me parecen de mucha capacidad las que siguen las que se les van a dar al resto de las dependencias y eso de que no podemos ir a comprar a una tienda para que nos hurtan una computadora casera no por supuesto que no quienes tenemos negocios vamos y pedimos a la marca que queremos escogemos la marca y vamos y les decimos la necesito con estas características y la marca nos la adapta nos arma el equipo quienes tienen un negocio saben cómo compramos las computadoras para esos negocios y quienes tenemos un negocio pues yo por lo menos no he tenido que comprar una computadora de semejante precio es un precio elevadísimo y lo siguiente si insisten en las especificaciones que tienen que ser esas y no otras y no se mueven de esa postura pues va a ser un solo proveedor o sea una licitación dirigida vamos a volver a debatir lo mismo que debatimos con las con las luminarias y eso es lo que queremos evitar y respecto a que va a estar en proveeduría que va a estar dentro de un comité de adquisiciones la licitación pero pues ya vimos también cómo funcionó la otra vez ya no podemos confiar en que respeten al comité ¿sí? porque ya pasó de que no se respetó y total acabó en una adjudicación directa entonces pues a mí sí me gustaría que se que se bajara el punto que se armara con más elementos y que todos estuviésemos de acuerdo en que ok se va a hacer así pero aquí hay muchas inconsistencias desde desde cómo armó el jefe de informática cómo armó el expediente no concuerda en una hoja una cantidad en otra hoja un porcentaje en otro otro porcentaje y en otra otro porcentaje o sea está es necesario eso está mucho yo creo que todos de acuerdo y lo vamos a hacer se va a hacer se va a renovar el equipo de cómputo del ayuntamiento pero que se estructure bien esto y que y que veamos unas especificaciones más más accesibles para que podamos comprar o más computadoras o podamos hacer alguna otra cosa necesaria o urgente ese es mi punto de vista yo ahí estaré al pie del cañón pero les digo este pues ya ya no no yo no tengo certeza pues en los procedimientos la verdad gracias doctor Demetrio tiene el uso de la voz una disculpa Gustavo en cuanto termine el doctor te doy el uso de la voz sí muchas gracias presidente pues básicamente brevemente comentar que este no estamos de acuerdo o sea estamos de acuerdo en que se compren las máquinas pero no este tipo de con este tipo de procedimiento y lo comento porque hay cosas que de repente en la próxima sesión podemos afinar ahorita yo les comento que en el punto anterior aprobamos que se compraran de acuerdo a la petición que hicieron nada más 72 máquinas de escritorio y aquí en esta petición el director de informática quiere que aprobamos 75 y luego viene dividido entre 65 de un tipo y 10 del otro cuáles no van a alcanzar a comprarse si todas se necesitan y cómo le va a hacer el departamento en este caso quien va a hacer el trámite para eliminar las tres porque aprobamos hace rato que son 72 no 75 que pide aquí yo considero que puede estudiarse una mejor manera y decir estas son las que hacen falta y si se necesitan las 75 pues comprar las 75 no las 32 que compramos de acuerdo con todas las especificaciones que comentaron ya los compañeros regidores que me te cedieron entonces no coincide tampoco lo que aprobamos hace rato con lo que nos piden ahorita y si van a licitación así yo no entiendo de dónde van a comprar o cómo van a ser para elegir las tres máquinas para quitarlas que no están aprobadas es todo gracias Gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bueno seré muy breve quiero resaltar que se trata de equipar no de estrenar podemos comprar un equipo nuevo que rato va a ser obsoleto ¿sí? ese es un punto el otro quiero recordarles que las licencias son costosas y eso incrementa el costo del equipo y nosotros como gobierno no nos podemos dar el lujo como los comercios de trabajar con una computadora que es armada y que te ponen el programa que quieren sin licencias aquí si se pagan licencias porque el sistema operativo es oficial y legal y eso como lo decía se incrementa el costo cuando yo hablaba de no se puede comprar en cualquier comercio una computadora yo no quise decir marcas pero hay tiendas y no las voy a decir las marcas hay tiendas que venden una computadora que luego tú la tienes que llevar a que te le desinstalen y te le instalen y te le pongan y te le repongan y que te armen cosas nuevas que te va a generar un costo mayor obviamente te vas a ir con una empresa que te dé todo lo que le estás pidiendo ¿sí? incluyendo las licencias entonces yo sé que hay comercios que compren su computadora y la hacen funcionar ¿no? pero nosotros no hacemos eso aquí si se paga una licencia para que el sistema operativo y oficial sea legal entonces pues es eso ¿no? y yo creo que hay que darle nuestra confianza al comité de adquisiciones si no para que lo tenemos gracias yo creo que el millán tiene el uso de la voz gracias presidente perdón Carmelita ahorita yo creo que sigues tú buenas tardes a todos gracias bueno ahora sí que estoy un poquito o un muchito de acuerdo casi con todos en todos los comentarios que han hecho cada quien en su aportación tiene razón en ciertas cosas lo que está muy claro aquí que la situación es la necesidad que tiene el ayuntamiento de la renovación de las computadoras del software y de todo lo necesario me voy a enfocar un poquito a lo que platicaba Chacho al principio en bajar el punto yo creo que si lo bajamos no vamos a avanzar con este tema ni en la siguiente sesión ni en la siguiente yo creo que lo lo que creo yo que pudiéramos hacer es darle para adelante al punto el día de hoy votarlo pero con las con las reservas o con las consignas de que haya un representante de todos los regidores aparte de Norma y de Carmelita si quieren ustedes estar más más seguros de cómo se va a hacer el proceso que haga junto con Quetzal las bases para la convocatoria de la licitación para que tengamos la certeza de qué es lo que estamos pidiendo ¿por qué? porque si es cierto lo decía Chava lo decía Chacho lo decía Conchita si si está cara la computadora ok entonces que hay un representante de nosotros 16 regidores que se siente con Quetzal a hacer la convocatoria para que se vaya al comité de adquisiciones entiendo la parte que decía Gustavo ahorita de pues si no confiamos en el comité de adquisiciones pues para qué lo tenemos ok me queda claro yo sí confío en el comité de adquisiciones lo que tenemos que tener la certeza es qué es lo que está mandando la gente que lo está solicitando en este caso Quetzal si no nos queda claro lo que está solicitando Quetzal entonces yo propongo esta parte que si se vote el día de hoy que se vaya al comité de adquisiciones y que lo haga en acompañamiento alguno de los regidores la convocatoria junto con él para que tengamos la certeza de que estamos pidiendo lo que se necesita en cada área o en cada lugar me queda claro que obras públicas que catastro necesitan computadoras de mucho mejor calidad que la que puede necesitar una secretaria de cualquier área entonces lo que yo estoy buscando es cómo sí sacar los asuntos todos dijimos estamos de acuerdo en que es una necesidad urgente el renovar todo el sistema del ayuntamiento el sistema tecnológico que son computadoras software bla 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 entonces mi punto de vista es que si nos esperamos a otra sesión o a otra sesión a lo mejor en la siguiente sesión va a haber otra cosa que no le guste a alguien y lo van a querer volver a bajar creo que lo importante es llegar a un acuerdo ahorita y mi propuesta es la siguiente acompañar a Kexa junto con la convocatoria y hasta que no estemos de acuerdo todos los regidores con la convocatoria que no vaya enfocada en ninguna empresa se entra al comité de adquisiciones y listo creo que es lo más sano para la tranquilidad de todos es cuanto presidente a ver yo creo que no ahí no tanto Miriam yo creo que sí se tiene que dar el director de informática el encargado de informática sí tiene que dar las bases lo que se necesita en cada área porque no es lo mismo lo que necesita uno y lo que necesitan otros él ya tiene conocimiento lo que sí tienen que estar ahí todos conscientes de que sea la mejor marca el mejor precio y lo que realmente se está requiriendo en cada oficina yo creo que si hay alguien que tiene que tener el conocimiento es el es que sea si no para qué lo tenemos claro presidente yo no dije nada de lo contrario yo lo que ofrezco es un acompañamiento sí pero si estamos diciendo acompañarlo pero las cosas bien no dar todo mundo opinión porque nadie vamos este a pensar igual presidente yo por ejemplo no entraría ahí porque de verdad no me siento capaz de opinar en ese ramo a lo mejor chacho estoy de acuerdo chacho tiene la capacidad de de este de estar ahí a lo mejor los las personas que los informantes de Conchita también que vayan ahí y la la asesoren no sé pero alguien de verdad que tenga capacidad no vamos a ir todos para para nomás hacer bola adelante Norma perdón perdón presidente yo nada más quiero repetir lo que le dije yo dije que un representante de todos los regidores en acompañamiento a Ketza claro que él es el que tiene él es el que tiene la el conocimiento yo lo único que quiero es ayudar para que el tema salga el día de hoy votado sí para lo que yo digo que dices que hasta que todos estén de acuerdo se va a hacer la compra yo creo que que este hay que buscar otra cosa yo creo que que vaya chacho en representación de los de los regidores de acuerdísimo ahí junto con los de la comisión de de adquisiciones entonces no sé Chava adelante ah Norma primero y luego Betty y luego Chava adelante Norma yo es algo es algo muy chiquito primero decir que las especificaciones que nos está pidiendo esta persona no necesariamente las tenemos que seguir al 100% si es cierto que es el del conocimiento como dice la presidenta sí pero si es muy importante que sepan que el precio no lo pone él nosotros lo vamos a adquirir el mejor precio a través de proveeduría no estamos comprando caro él propuso y dio un precio base no sé en qué se basó pero no necesariamente quiere decir que en proveeduría se va a comprar ni a la empresa que dicen ni está dirigida me da tristeza a veces escuchar comentarios con un poco de fanatismo yo creo que bajándole un poquito el nivel podemos entender y llegar a un nivel de que en proveeduría no estamos haciendo la compra ahorita se está proponiendo la compra para que se haga lo mejor posible y volvemos a lo mismo regidor Chacho señora Carmelita con todo gusto la señora Carmelita es parte no tiene voto pero es da muy buenas aportaciones y ahí le esperamos con mucho gusto y vuelvo a repetir sí hay gente en el comité que tiene mucho conocimiento en la cuestión de computadoras pero todas las aportaciones que ustedes traigan para comprarlo mejor y a buen precio son muy bienvenidas no estamos haciendo una compra mala no la estamos comprando en este momento y sí que nada más quiero que quede claro eso no estamos comprando recibimos una propuesta para comprar pero el precio que nos están dando no necesariamente es el que vamos a adquirir es nada más eso gracias Betty adelante gracias buenas tardes con permiso presidente bueno nada más y seré muy breve lo que comentaba la regidora Norma y en el comentario de la regidora Carmelita en donde sí ojalá que haya proveedores que cuenten con estas especificaciones yo creo que algo de lo que siempre hemos pregonado es que si tengamos por lo menos tres cotizaciones y evitar la adjudicación directa que es lo único que me preocupa en todo este tema ya lo dijo la presidente también Norma y muchos de algunos muchos de aquí de los otros compañeros si tienen conocimientos acerca de estos equipos no cuento con ello mi aportación es solamente eso si hay proveedores o que si a la hora de que no existan tres proveedores si hay un poco de flexibilidad o podamos manejar ahí algunos términos de los equipos de cómputo muchas gracias adelante Chava gracias bueno yo quisiera resumir y rescatar de lo que comentó Miriam al momento de 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 sugerir de una representación a la compañía Ketza más que nada yo creo que esta representación si decide Chacho hacerla o acudir junto con Ketza para vigilar la base de la licitación yo creo que hay que tener principal enfoque en no beneficiar como lo sugirió la regidora Conchita que las características no beneficien a un proveedor nada más yo dudo mucho que así sea puesto que les repito los procesadores son los que los manejan todas las marcas este la diferencia entre una marca y otra pues es el servicio y el licenciamiento y la postventa pero el procesador es son procesadores universales si en la descripción hubiese una parte con el monitor o con con los los pixeles del monitor que determinen que no se puede encontrar más que con un proveedor eso en ese momento que se elimine esa parte del equipo que se consideren puras características universales y estándares de las que se ofrecen yo les comento las características estándares con las que se basa la decisión de la compra de un equipo es la capacidad del procesador la capacidad de la memoria RAM y la capacidad de almacenamiento del disco duro son los tres factores principales que definen el costo de un equipo entonces si consideramos estándares universales que todas las marcas manejan y vigilamos que esto no favorezca a ningún proveedor en particular creo que estamos solventando la participación de todos aquellos que quieran ofrecer sus productos y así el comité podrá tener los mejores precios es cuanto adelante chacho sí muchas gracias presidenta bueno definitivamente pues es que todos todos tenemos nuestra razón o sea como decía Miriam coincido con todos en algunas cosas más en otras menos igual ustedes creo con nosotros yo francamente no creo este no creo que nos vayamos a poner de acuerdo yo creo que ahorita se vota para bien o para mal este tema sí porque miren si yo acompañara Kets al tema de las bases yo desde ahorita les digo yo pondría un hasta no más de 20 mil pesos por computadora no solamente un tipo de computadora sino dependiendo las necesidades de cada área no le puedo dar bien dice a Carmelita una supercomputadora a alguien que nada más va a escribir Word no le voy a dar una computadora de 30 mil pesos a quien va a escribir e imprimir entonces yo pondría mis reglas en ese sentido y sé que no va a pasar porque ya conocen nuestro estilo y nosotros conocemos el estilo de ustedes sí quiero comentarle a Chava que por sí están interesantes las clases de informática la noche de hoy quiero comentarle a Chava que aquí tengo la cotización que nos enviaron de presidencia que supongo que fue de parte de la jefatura de informática y si viene marca Chava viene la HP Elite Desk 705G5 Business Desktop AMD Ryzen 5 Pro etc 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 que aquí cuesta 25 mil 129 masiva y en la que yo conseguí que es exactamente las mismas características HP Elite Desk 705G4 AMD Quad por Ryzen anda en los voy a cerrarlo y con toy monitor y con toy licencia y con toy todo y tres años de garantía 17 mil pesos es decir es la misma esa información es la valiosa chacho es la que hay que hacer llegar al comité exactamente es la buena exacto si para terminar no tenemos que comprar la cara chacho esa tendría que entrar a esa licitación tendría que a competir la misma la misma necesidad que se está requiriendo y esa máquina la tiene cuando tenemos que ir por la más económica no que estemos obligados a comprar la HP no si hay una que da lo mismo que la HP pero con las características que nos están pidiendo porque es lo que se necesita adelante o sea no tiene por qué ser la HP bueno voy a cerrar yo en base a la condición que nos envió el jefe informática cerrando es a mí me hubiera gustado que esto mejor lo cerráramos nosotros porque no voy a abonar más al comité de adquisiciones yo opino lo mismo que la regidora Carmelita dijo hace un rato entonces a mí me hubiera gustado nosotros cerrar el tema poner los candados nosotros e incluso este ver las necesidades de cada dependencia de qué es lo que necesita si tú necesitas una máquina de 10 mil pesos de 10 mil te la voy a dar si tú de 35 de 35 te la voy a dar pero no está siendo así y no digo que está mal presidenta así es su forma de trabajar del jefe informática así es su forma de trabajar de usted y está bien si no quieren bajar el tema como lo estoy proponiendo está bien pasemos a la votación no es problema pero aquí pudimos haber ahorrado desde desde ya mucho dinero creo yo ojalá hagan el comité de adquisiciones una buena compra yo tengo fe que sí entonces les pido levanten su mano para votar el el que esté a favor de aprobar el punto expuesto en contra en contra en contra en contra Betty yo creo que Betty se congeló ok en contra si me alcanzan a escuchar ahora sí ya gracias ok no escuché el sentido de su voto regidora nada más escuché en contra secretario se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se faculta al comité de adquisiciones para que inicie el proceso respectivo para la compra de equipo de cómputo así como la adquisición y la adaptación de un proyector de acuerdo con el dictamen que se anexa le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y con su permiso el inciso y es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se faculte el comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de licitación convocatoria de adjudicación del o los contratos para la compra de infraestructura de red para el gobierno municipal de Tepatitlán de acuerdo con los anexos correspondientes y de confundir con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto gracias adelante el general Gustavo de Jesús tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bueno pues ya lo mencionaba la secretaria general la solicitud es para que se inicie el proceso de licitación y convocatoria y adjudicación del o de los contratos para la compra de infraestructura de red y este igual en el legajo vienen los puntos a tratar que son segmentación de la red del municipio reestructurar sitios actuales renovación de nuestra infraestructura de servidores de aplicación servicio para virtualización de servidores y se anexa una lista de la cantidad y la descripción de lo que se necesita para la compra de esta infraestructura de red es cuanto presidente adelante chacho si muchas gracias y seré breve porque ya casi todo lo platicamos en el punto anterior pero aquí es lo mismo tuve la oportunidad de cotizar nada más la primera parte nada más esta parte el tema de de los servidores y de los servidores aquí es la cotización que nos enviaron de informática los servidores dos servidores cuestan 256 mil 889 pesos masiva cada uno y lo que yo cotice prácticamente cuesta 140 mil cada uno casi lo doble aquí tuviera tuviéramos más ahorro todavía el tema de Aruba Instant On no sé qué es eso aquí está cotizado en 7 mil 800 y donde yo cotice en 6 mil pesos y así cada concepto les aseguro que está inflado y eso es lo que me preocupa igual yo propongo lo que pasa en el punto anterior lo que propuse que se baje y lo analicemos con calma y si no pues no muchas gracias yo creo que tomaremos en cuenta todas las marcas que estás diciendo regidor y las ponemos como base también aquí en adquisiciones ahí está Carmelita está Norma entonces por favor pásanos todo lo que tú investigaste y que también se tomen como bases o sea que entre a la licitación esas junto con las que se están proponiendo o sea también te lo aseguro que yo lo que soy la primeritita que quiero en que haya ahorros de verdad nos hace falta el dinero sería muy estúpido de mi parte decir gástenlo derróchenlo al cabo no sobra no nos sobra nos hace falta ese dinero entonces yo de verdad soy la primerita en querer que se hagan las compras lo más austero que se puedan pero no por austeras quiero que sean este que en uno o dos años ya nos sirvan esas esas máquinas entonces para hacer otro gasto próximamente pues no creo que sea lo lo ideal pero sí me gustaría que nos pasaras todos los estudios todas las investigaciones que tuviste para para nosotros poder bueno no yo yo no estoy estoy fuera de eso pero para que el comité de adquisiciones haga las las comparaciones y y comprar de verdad lo bueno lo que se necesita y lo económico mira nena si me lo permite en la opinión presidenta este de hecho las características esas nos las pasó jefe informática no las estoy poniendo yo ni nada es lo que nos pasó pues eso investigamos y este insisto esto sería más amarrado si mejor lo bajáramos pero una como dijo miren en alguna sesión de ayuntamiento ya hace tiempo o sea señora yo confío en usted pero a veces quien está atrás de usted no y eso es lo que me preocupa ese es el tema yo sé que usted tiene toda la buena voluntad pero no todos tienen esa misma voluntad mira deja decirte una cosa Rigo en esta parte a mí no me preocupa porque no este queda fuera de la compra el comité de adquisiciones los va a comprar y yo tengo la suficiente confianza tanto en Norma como en los ciudadanos de Tepatitlán y en Carmelita de que se va a comprar lo mejor o sea no me estoy yendo a que que se va a comprar lo que no se necesita y gastar por gastar jamás lo vamos a hacer gracias entonces ahora sí les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto ¿en contra? ¿abstención? Presidente ¿me permite hacer un comentario? Adelante Miriam Gracias bueno el punto anterior que dije del acompañamiento si ninguno de los regidores está interesado yo me propongo a llevar el acompañamiento para estar dentro del comité de adquisiciones en toda esta licitación si me lo permiten de acuerdo Miriam de todos modos Carmelita está dentro de la de pues tal la Carmelita y ahora mismo señora yo no tengo la menor la más mínima desconfianza en que se vaya a hacer un mal proceso no gracias gracias ok el acuerdo queda de la siguiente manera se faculta el comité de adquisiciones para que inicie el proceso correspondiente para la compra de infraestructura de red de acuerdo con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso jota y con su permiso este inciso es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autorice la ampliación la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2020 de 713 millones 643 mil 4 517 pesos con 21 centavos a 714 millones 843 mil 517 pesos con 21 centavos en virtud de lo siguiente 4401 otros derechos incrementan la recaudación por 1 millón 200 mil pesos es cuanto adelante Miriam tienes el uso de la voz gracias presidente bueno pues nada más aquí es autorizar el aumento de 1 millón 200 mil pesos a nuestro presupuesto del año y en el siguiente punto se explica por qué a qué se va a ir dirigido este aumento es cuanto presidente les pido levanten su mano o tarjetón los que estén a favor de aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 tal como se establece en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso k si con su permiso este inciso también es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la ampliación presupuestal que a continuación se menciona es el ajuste número 49 jefatura de servicios médicos municipales por la cantidad de 1 millón 200 mil pesos para la adquisición de medicamentos pago especialistas hospitalizaciones laboratorios y reembolsos a servidores públicos atenciones médicas medicamentos estudios y traslados con cargo al proyecto 137 atención médica funcionarios del municipio y sus dependientes recurso 10 mil 100 a la partida 159 otras prestaciones sociales económicas es cuando gracias nuevamente regidora Miriam tiene el uso de la voz gracias presidente bueno pues tal como lo dice el dictamen este aumento es por 1 millón 200 mil pesos para la jefatura de servicios médicos municipales lo que se solicita es lo que se tiene contemplado que se va a gastar para finalizar el año sabemos que por todos los temas de esta contingencia ha incrementado en algunas cosas como medicamentos atenciones a servidores públicos entonces es por eso que se solicita la modificación y el aumento de este millón 200 es cuanto presidente muchas gracias adelante doctor Demetrio tiene el uso de la voz muchísimas gracias presidenta pues únicamente este mi uso de la voz es con el fin de comentar la parte que comenta ahí el doctor en su escrito donde dice que este es uno de los vamos de los resultados de más bajos de los gastos en los últimos cinco años la verdad es que el doctor Rafael el director de los servicios médicos actualmente está haciendo una labor muy importante no solo actual sino que es una persona preparada y capaz un médico que no solo es médico sino también buen administrador pero esto también denota que gracias al trabajo pues de todo el ayuntamiento y en este caso destaco mucho el trabajo que estuvimos nosotros realizando desde un principio siendo muy puntuales en decir que los gastos que se venían realizando en los últimos cinco años eran muy exagerados muy abultados ahorita el doctor no está dando la razón porque a pesar no solo de la contingencia a pesar de las alzas de los costos de los medicamentos que normalmente tienen por inflación a pesar de que ahorita hay muchas más consultas se ha estado ahorrando siendo conscientes en la eficiencia del gasto es importante pues que nosotros lo mencionamos desde un principio desde que inició esta administración la gran cantidad de dinero que se estaba gastando desde el cliente anterior ya cinco años fuimos muy puntuales a señalar tipos de medicamentos ya vimos no solo que se puede ahorrar como se está haciendo ahorita sino también inclusive en el hecho de la disminución de los contratos se ahorró tanto en personal como también en medicamentos ese es un logro importante yo creo que es lo que se tiene que informar la ciudadanía y que es interesante ver que este haciendo una reingeniería de las cosas que no van bien se pueden lograr muchas cosas importantes interesantes y de hecho yo recalco la labor de los regidores nosotros de representación proporcional no es una postura fanática ni es una postura exhibicionista ni es una postura tampoco de ganar cámaras sino es de señalar puntualmente lo que nos está haciendo bien para que el gasto en este caso la encargada del ejecutivo si tiene bien hacerlo lo va a hacer y gracias a eso es como se ha estado avanzando en este caso los servicios han cambiado no hemos logrado cambiar el asunto de los servicios al IMS pero sin embargo yo creo que ahorita han estado funcionando de una forma adecuada y espero pues que de una forma u otra pudiera ser más eficiente este tipo de trabajo yo creo que es importante que la gente que antecedió esta administración sea quien sea del coro que fuera deben entender que hay que hacer buena administración del gasto público y venga quien venga también no solo en los servicios médicos sino en todos los rubros deben entender que el dinero hay que ahorrarlo para que dé mayores servicios a la gente muchas gracias claro que sí doctor muchas gracias y decirles que ahora que Aranda ya tiene su seguro social propio esperemos que ya sea más fácil este para que nos admitan a todo el personal del de aquí del ayuntamiento Betty adelante creo que querías hablar ¿verdad? gracias sí presidente pues nada más unirme al reconocimiento que le está haciendo ahorita el doctor Demetri yo creo que cada uno de nosotros al departamento de servicios médicos en este caso que encabeza el doble yo creo que al inicio todos recordaremos de administración lo complicado que estaba que estaba esa área y lo que nos electo en turno tener los resultados que ahora tienen solo me uno a eso y felicitos porque es un área muy vulnerable porque dependen muchos servidores más en estos tiempos muchas gracias gracias a ver cómo traducen aquí las secretarias todo lo que dijiste Betty porque se te cortó todo pero sí entendimos más o menos la idea de lo que nos dijiste de bueno les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto supongo que Betty está a favor entonces por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación presupuestal correspondiente al ajuste número 49 el cual se describe en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso L si con su permiso presidente este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autorizan las transferencias presupuestales que se mencionan a continuación en la transferencia número 155 de la agencia de ojo de agua de latillas por la cantidad de 12 mil 936 pesos para la compra de una sopladora para la limpieza de la plaza municipal conforme a la siguiente bueno se reduce en maquinaria y equipo y este se amplía para otros equipos por la cantidad ya mencionada la transferencia 156 de fatura de servicios generales por la cantidad de 43 mil 392 pesos con 61 centavos para la compra de madera para la terminación de muebles para las dependencias de órgano interno de control informática egresos y patrimonio conforme a lo siguiente bueno ahí está la tabla se reduce en dos áreas 20 mil una por 20 mil 6 pesos la otra por 23 mil 386.61 y se incrementa para madera y productos de madera los 43 mil 392.61 la transferencia 159 de la comisaría de la policía vial por la cantidad de 151 y 350 pesos para la compra de equipamiento herramientas menores artículos de protección refacciones para bicicletas y demás material complementario para apoyar el plan de movilidad la siguiente la transferencia número 162 del registro de la oficialía del registro civil por la cantidad de 200 mil pesos para la compra de formatos para actos foráneos y la transferencia 167 de la gestatura de parques y jardines por la cantidad de 90 mil pesos para la adquisición de un tanque para la pica número con número económico 358 la transferencia 168 comisaría de la policía perdón de seguridad pública y crédito por la cantidad de 183 mil 873 pesos para la compra de aproximadamente 50 kits de primer respondiente para la atención inmediata ante delitos y la transferencia 172 de la delegación de San José de Gracia por la cantidad de 104 mil 152 pesos con 71 centavos para asaltar la calle José Fortes de Domínguez entre las calles Hernán Cortés y Cautemo con la intención de resaltar y tener una vía de acceso digna al centro cultural y al auditorio que se está construyendo la transferencia 173 de la delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de 120 mil 297 pesos para la compra de una portadora de concreto un martillo demoledor un tractor podador y una podadora para seguir dando servicio y mantenimiento en la delegación la transferencia 174 de la delegación de Capilla de Limpias por la cantidad de 77 mil 729 pesos para la compra de máquina herramienta como desplazadoras tractor portador de paz como consierva y cepladoras para el mantenimiento de las áreas fuertes de la delegación la transferencia 177 delegación de Mezcala de Los Romeros por la cantidad de 85 mil 729 para la compra de equipo deportivo para los talleres de técnico box equipo de luz y sonido y reemplazo de la puerta de acción del auditorio así como la pintura para la realidad de la casa de la cultura transferencia 178 transferencia 178 delegación de Tecomatrán de Guerrero por la cantidad de 19 mil 592 pesos para la compra de cemento para la terminación de los baños y el estáquillo de la unidad deportiva transferencia 170 de Jefatura del Instituto de Participación de la Juventud por cantidad de 55 mil pesos para la compra de material fierro y cemento para la adecuación de las instalaciones del parque lineal habilitar los espacios para la práctica del deporte calistenia y el street work out es cuanto gracias gracias adelante legislator tiene la voz muchas gracias aquí la solicitud que se nos hace para realizar las transferencias presupuestales si ustedes revisan las transferencias varias de ellas son de las delegaciones y comisaría del recurso que estaba previsto para sus fiestas pues está haciendo la transferencia para utilizarlo sobre todo en cuestiones de servicios y cuestiones de áreas deportivas si ahí observan es equipar con algunas delegaciones piden equipamiento para utilizar unos servicios públicos desgrosadoras y algún material de ese tipo en otra delegación hacen una combinación de alguna alguna máquina o la reparación de una unidad deportiva en sus baños o agregar sobre compra de equipo para algunas disciplinas deportivas esas son algunas de las transferencias la otra transferencia en relación a las actas de nacimiento perdón los formatos de actas anteriormente formaban o se compraban a través de un fondo revolvente directamente al estado ahora no se tienen que se tienen que comprar y no se tenía previsto un presupuesto para tal situación ya que el fondo ya no existe ese fondo revolvente ahora se tiene que hacer la compra a través de la Secretaría de la Hacienda Pública no sé si hubiese alguna otra pregunta es cuánto en relación a las transferencias decido es que aunque aquí ya me está diciendo la Secretaria pues a ver cómo le hacemos con Pegueros que la delegada no alcanzó a traer las compras que va a hacer con su dinero de las fiestas pero yo creo que para estar conscientes que tendrá que entrar en la en la siguiente yo creo que en la siguiente petición la siguiente quincena si es que nos hace la petición porque pues hay que ser parejos con las seis delegaciones entonces no sé si si estamos de acuerdo levanten las manos el que esté para aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza las transferencias presupuestales que se mencionan en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso M si con su permiso este es un dictamen de la comisión de calles estacionamientos y nomenclaturas para que se autorice oficializar las nomenclaturas de las vialidades que se encuentran ubicadas dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional con licencia vigente denominado privanza residencial ubicado al poniente de este municipio para quedar de la siguiente manera licencia que es continuación de la vialidad Estrasburgo Montelier Burdeos Orleans Colmar Met y tú es cuando nuevamente regidor Gustavo de Jesús tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bueno pues esta solicitud de privanza residencial ya lo mencionaba la secretaria general para yo no repetir tenemos un dictamen de la jefatura de ordenamiento donde nos dicen pues que la calle Vicenza es continuidad obligada por lo tanto pues el nombre debe de ser ese los otros son propuestas nuevas que nos hacen pegar Juan Carlos Ortega Espinosa y estuvimos a bien revisar que se pudieran más o menos pronunciar los nombres que son nombres que corresponden a ciudades de Francia entonces pues lo que tratamos fue hicimos ahí algunas modificaciones en la comisión y finalmente quedaron estas en el acuerdo con la jefatura de ordenamiento para que tener ese cuidado que de repente nos hacen propuestas de nombres que la misma ciudadanía pues no podemos ni pronunciar de que nos preguntan donde vivimos o donde tenemos el domicilio verdad bueno pues esta es la propuesta muchas gracias muchas gracias entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza oficializar las nomenclaturas de las vialidades que se encuentran ubicadas dentro del desarrollo denominado provincia privanza residencial ubicado en este municipio de conformidad con el dictamen adjunto les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso n y con su permiso este es un dictamen de la comisión de calles estacionamientos y nomenclatura donde solicita su facultad jefe de ordenamiento territorial y urbano para que sea quien determine y proponga las nomenclaturas de las vialidades asimismo revise y dictamina respecto a las solicitudes de los reaccionadores o quien en su momento solicite asignar nombre a alguna calle para que posteriormente la comisión edilice de calles estacionamientos y nomenclaturas apruebe y gestione ante el pleno del ayuntamiento la autorización de los nombres es cuanto nuevamente gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias presidente bueno pues estamos buscando surja de aquí un acuerdo donde podamos dirigirnos a el jefe de ordenamiento territorial y urbano para que pues quede dentro de sus facultades esta petición de determinar y proponer la nominatura de las vialidades originalmente se hace una solicitud por parte de los reaccionadores nos llega a la sala de regidores enviamos un oficio a la jefatura de ordenamiento para que lo revise y él nos regresa una contestación después de hacer una revisión sin embargo ha habido algunos casos donde platicando con el arquitecto Eduardo Alfredo el actual jefe de ordenamiento territorial y urbano comentaba pues que nunca ha habido una oficialización al decir que es su facultad y que esta actividad pues de repente le pudiera pertenecer a alguna otra área alguna otra jefatura alguna otra dependencia entonces él me decía eso revísenlo y si pues me toca a mí lo hacemos de manera formal para que ya quede establecido que él puede incurrir en la opinión de los nombres porque él simplemente nos decía este nombre de tal calle ya existe o este no existe este se pudiera hacer sin embargo ahora con esto él tendrá la facultad de decirnos este no corresponde pongan esto y hacernos las propuestas y claro que la comisión en la facultad que tenemos seremos quienes daremos el voto final y lo presentaremos a este pleno pero que ya quede establecido de manera oficial a través de un dictamen si tienen a bien votar a favor y que pues que quede claro ¿no? de quién es la responsabilidad de este ejercicio es cuanto presidente gracias entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se faculta al jefe de ordenamiento territorial y urbano para que sea él quien determine y proponga las nomenclaturas de las vialidades y dé cumplimiento a los términos del dictamen presentado le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso o si con su permiso esto también es un dictamen de la comisión de calles y estacionamientos y nomenclaturas donde solicita primero se apruebe modificar el acuerdo de ayuntamiento número 380 y en 2018 diagonal 2021 aprobado en la sesión ordinaria número 28 con fecha 15 de agosto de 2019 únicamente en lo que respecta las nomenclaturas de tres de las prioridades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente y de uso habitacional y mixto denominado Lomas del Carmen ubicado al noroeste del centro de la delegación de Pegueros para quedar de la siguiente manera calle California como calle San Bruno calle Nuevo York como calle San Francisco y calle Los Ángeles como calle San Antonio es cuanto nuevamente regidor Gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bueno pues en el acuerdo 380 2018 2021 los nombres que se solicitaban para el fraccionamiento denominado Lomas del Carmen eran California Los Ángeles San Diego San Fernando San José Nueva York Sacramento San Bruno y libramiento Pegueros Norte y la calle la avenida Ávila Camacho que era continuidad de una nomenclatura ya existente sin embargo pues los fraccionadores dándose a la tarea de que de toda esta lista que estaba en este acuerdo 380 las calles que ya mencionaban California Los Ángeles y Nueva York por petición de los fraccionadores y de los ciudadanos de Pegueros que mencionan y lo justifican de esta manera esas tres propuestas no son tan significativas o no tienen un sentido de pertenencia para quienes viven en Pegueros y para los ciudadanos que nacieron en Pegueros y que radican en las ciudades que estamos proponiendo el cambio que son San Bruno San Francisco San Antonio ellos dicen que más bien la mayoría de habitantes de Pegueros viven en esas ciudades entonces les gustaría que hiciéramos pues el cambio ¿no? de California a San Bruno de Nueva York a San Francisco y de Los Ángeles a San Antonio que eso sí tendría un sentido de pertenencia para ellos y de identidad entonces pues esa es la propuesta de modificación de la opuesta les pido levantes humanos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad le solicito le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso P le pido le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso P si con su permiso este es un dictamen de la comisión de cultura donde solicita se aprueba autorizar la modificación de los acuerdos de ayuntamiento número 624 aprobado en la sesión ordinaria 46 celebrada el 5 de marzo de 2020 a 752 aprobada en la sesión ordinaria número 62 celebrada el 17 de septiembre del 2020 para quedar de la siguiente manera primero se autoriza la contratación de los pintores los ciudadanos Juan Elisa Villanueva Santos Mariana de Anda Barba Gabriela de Anda Barba Norma Leticia Peña Andrete Claudia Patilla Barba Daniel Barba Ríos y Carlos Gómez Muñoz para la creación de la galería de presidentes municipales de Tepatitlán de Morelos Jalisco a través de la realización de pinturas al óleo de cada uno de los presidentes municipales segundo se aprueba que para se aprueba que para que se realicen las 60 obras con un costo de 4 mil pesos más detenciones por cada pintura terminada dando un total de 250 de 4 mil 749 de 35 mil centavos neto que serán erogados del presupuesto de 2020 proyecto 102 patrimonio cultural de Tepatitlán partida 513 bienes artísticos culturales y científicos de curso 10 mil 100 y tercero se autoriza que la forma de pago a los pintores sea bajo el régimen asimilados a cerrarios es cuanto nuevamente regidor Gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso pues esto es muy sencillo simplemente estamos pidiendo en esta modificación que se agregue a los pintores Daniel Barbarrios y Carlos Gómez Muñoz que mencionábamos en la comisión de manera muy favorable que se integren varones a este equipo de pintores para que haya equidad de género en este trabajo y que pues ya ya ha ido avanzando sin embargo este teníamos puras pintoras y hoy se está proponiendo en la modificación porque obviamente ellos entrarían en el pago del trabajo que está establecido en el punto segundo entonces una disculpa no dije la forma del acuerdo como había quedado en el punto p el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación de los acuerdos de ayuntamiento número 624 guión 2018 diagonal 2021 y 752 guión 2018 diagonal 2021 para quedar de la manera en que se expresa en el dictamen anexo entonces nuevamente le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Q y con su permiso es un dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas para que primero se autoriza otorgar la concesión para la administración explotación comercialización y aprovechamiento de los espacios municipales palencia y eventos masivos que se encuentran en el interior del parque para la celebración de la feria de febrero 2022 a favor de la empresa denominada servicios internacionales de la febrero esto en virtud de la cancelación de la feria de febrero 2020 debido a la contingencia sanitaria derivada de COVID-19 segundo cabe señalar que la administración en turno será la encargada de decidir los costos que la concesión genere los cuales de forma en un sentido más no administrativa consistirán en los siguientes el monto de la fianza el monto de la concesión las condiciones de los artistas que serán por lo menos cuatro artistas de primer nivel y dos artistas de segundo nivel para el evento en el talento así como hasta tres artistas del gesto general del público para la celebración del evento masivo inciso B y demás gracias que por esta concesión se generen es cuanto presidente adelante regidora miriam tiene el uso de la voz muchas gracias presidente bueno primero decirle al secretario que se escucha muy 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 bajito cuando lee los puntos no sé si su micrófono nada más para que lo tenga en cuenta bueno gracias este punto lo estuvimos trabajando en la comisión de festividades y como ya lo explicaba ahí con todos los regidores lo explico ahora para que la ciudadanía entienda el punto del por qué estamos haciendo esta solicitud y que sea autorizada por el pleno sabemos nosotros que no se realizaron las fiestas del año 2020 por el tema de la contingencia entonces a las personas que se les entregó la concesión tanto de bares y los tequileres y el palenque se les dio 2019 2020 y 2021 en general a los tres a los tequileres perdón se les dio a los tres años al palenque en el 2019 fue una concesión y la segunda concesión fue 2020 2021 la sugerencia el día de hoy es solicitarles a todos ustedes otorgarles el año 2022 a cambio del año 2020 sé que estamos incurriendo en traspasar una administración y dejarle quien pudiera hacer las fiestas en el año 2022 a diferencia de algunas personas que piensan que esto puede ser erróneo o puede ser contradictorio para la administración que llega yo lo veo bien lo veo con con ventajas les voy a decir por qué lo único que estamos solicitando nosotros es decirles quién se quede para hacer la fiesta 2022 que son los cuatro tequileros y las tres terrazas de restauranteros que están afuera del núcleo de feria bueno afuera más bien afuera del palenque y el nombre de la empresa que pueda dirigir el palenque digo que solamente se les dice el nombre ¿por qué? porque estamos solicitando que todo lo que el dinero que se reciba de esta concesión del año 2022 la reciba la administración 2021-2024 que sea el presidente en curso quien reciba este monto de la concesión que estoy hablando aproximadamente de cuatro millones de pesos en el 2019 el total de la recaudación de concesiones de todo esto que acabo de nombrar fue de tres millones seiscientos sesenta mil pesos entonces la solicitud es que nosotros como esta administración les demos la oportunidad a los empresarios que ya apostaron a este ayuntamiento que creyeron en nosotros y que invirtieron en las terrazas nuevas al palenque que ha invertido casi dos millones de pesos desde el año 2019 en mejoras del palenque en pintarlo en publicidad sabemos que la feria 2020 se canceló en marzo de este año entonces ellos ya habían hecho unas aportaciones importantes gastos de publicidad de palenque de fechas de los artistas de cualquier tipo de publicidad entonces pintaron todo el palenque por fuera se pintó todo el palenque alrededor de trescientos mil pesos entonces yo creo que esto más que ayudar por algún tipo de compromiso que no lo hay creo que es de forma moral lo hablo en mi persona es un compromiso de forma moral con ellos por apoyarlos y por agradecimiento al a todo lo que han hecho por el núcleo por las terrazas y por la ciudadanía en general ¿por qué? porque si ustedes recuerdan cómo estaba el núcleo de feria en años anteriores y cómo lo remodelamos para el año 2019 se pueden dar cuenta que los aparte del dinero que se puso por parte del ayuntamiento que fue gracias a las concesiones y al dinero recibido por ellos ellos también apostaron e hicieron terrazas nuevas y creo que esto ya es un plus para la ciudadanía para tener una fiesta digna quiero recalcar este tema de que solamente es dar el nombre de los empresarios que todo tipo de negociación en cuanto a monto fianzas tal cual como lo dice aquí el dictamen quienes vienen de artistas fechas absolutamente todo la administración del año 2022 tendrá la libertad de negociarlo con la empresa que nosotros estamos proponiendo y sobre todo quiero hacer hincapié en que cuando lleguen ellos en octubre o lleguemos no sabemos quién va a ser en octubre del 2022 ya nos va a estar esperando una bolsa de casi 4 millones de pesos para que ellos puedan hacer su fiesta o que puedan hacer calles o lo que quieran pero es un dinero seguro que en octubre del 2022 la nueva administración va a estar ingresando a las arcas del ayuntamiento también quisiera agregar aquí un tema lo estuve platicando con algunos regidores y con nuestra presidente municipal también y creo que sería muy ambiguo dejar el dictamen tal cual como se muestra creo que sería bueno y mi propuesta es la siguiente que en cuanto al monto de la concesión del palenque en el año 2019 cobramos 2 millones 350 mil pesos solamente por la concesión del palenque solamente por traer a los artistas esto fue lo que cobramos en el año 2019 en el año 2020 se cobran 3 millones 50 mil pesos se preguntarán por qué 700 mil pesos más en esta ocasión se hizo así porque se le entregó también en concesión a la empresa el tema de que ellos eligieran la refresquera y la cervecera con la que se iba a trabajar dentro y fuera del palenque o sea en el núcleo de feria y dentro del palenque se pone esta cantidad de 700 mil pesos porque eso fue lo que se recibió en el año 2019 aproximadamente 400 mil pesos de la cervecería y 300 mil pesos de la refresquera entonces a mí sí me gustaría que en el dictamen pudiéramos dejar que como mínimo el siguiente año perdón en el año 2022 el mínimo de la concesión sea de 2 millones 350 mil pesos que es sin refresquera y sin cervecera y un máximo de 3 millones 50 mil pesos si es que se les otorga la refresquera y la cervecera y si gustan y están de acuerdo incluirle que sea más la inflación anual que es normalmente lo que se cobra en las concesiones que es la inflación anual entonces a mí sí me gustaría que fuéramos muy puntuales o si alguien tiene alguna otra propuesta de cantidades que fuéramos muy puntuales en este tema ¿por qué? porque como decíamos hace rato confiamos en unos pero en otros no entonces imagínense que estamos nosotros haciendo hoy un acuerdo de ayuntamiento en donde le estamos dejando a la administración 2022 asegurándole casi 4 millones de pesos que fue lo que se cobró en 2019 pero llega otra administración y dice no pues yo no quiero a esta persona le voy a cobrar 5 millones de pesos para que no los pague y se vaya entonces creo yo que esto es un compromiso moral que tenemos con la gente que ha apoyado a esta administración y a otras porque no son nuevos las personas que están son tequileras de nuestro municipio son gente que se ha dedicado al servicio restaurantero y de bares de nuestro municipio no son gente externa ni foránea que llegó y los dejamos instalarse sino que es gente de nosotros de Tepatitlán las 4 tequileras que están son meramente de Tepatitlán entonces a mí sí me gustaría puntualizar mucho este tema que tal como se presenta el dictamen se le pudiera agregar que la concesión donde dice el monto de la concesión sea un mínimo de 2 millones 350 mil pesos o un máximo de 3 millones 50 mil pesos con la inflación anual y dependiendo de la cervecera y la refresquera si es que se toma o no en cuenta yo no es externo de esta manera ¿por qué? porque pues es mi comisión la verdad es que lo trabajé hasta que me cansé en el año 2019 y orgullosamente les digo que creo que dejamos un lugar digno para todos los tepatitlenses y sobre todo para toda la gente de fuera que viene a conocer nuestra ciudad y que entre al Palenque y dice híjole qué bonito está o qué padre está o qué bonito lo dejaron o que entre al núcleo de feria y por lo menos puede caminar bien y ya no te caes porque antes había piedras no teníamos un espacio digno donde caminar los tequileros o los bares que había estaban por allá en un rincón o todo el mundo amontonado en un mismo lugar porque todo el mundo quería estar en la primera terraza creo que dejamos un lugar muy digno y sobre todo organizado para nuestra feria de Tepabril entonces creo que es una feria muy reconocida y más lo que estamos dando o lo que estamos haciendo para que siga siendo creo que fue un punto súper importante gracias a todos los regidores que me apoyaron en el año pasado en el que me autorizaron que todas las ganancias de la feria se quedaran en la feria para restauración y para renovaciones de la misma entonces yo creo que ahora podemos apoyar a toda esta gente que nos apoyó a nosotros como regidores y como ayuntamiento a darle plusvalía a nuestra feria y a nuestro a nuestro entorno o el lugar en el que estamos físicamente los 15 días de nuestra feria y pues bueno como ustedes saben también estamos ya también remodelando la entrada y creo que todo esto es gracias a todas estas personas a las que les hemos concesionado y que gracias a ello pues ha habido más ingreso ¿no? porque el lugar es digno está más padre hay varias terrazas ya no más es una hay siete el palenque es más amplio o los accesos o los asientos son más amplios porque hubo muchas modificaciones entonces sé que ella hable mucho pero siempre había pérdidas en nuestras fiestas normalmente eran pérdidas y creo que el año pasado demostramos todos porque no fue trabajo mío fue trabajo de todos demostramos que hay ganancias siempre y cuando hagan las cosas bien ¿y qué es hacer las cosas bien? pues hacer algo bueno hacer algo digno y que los concesionarios porque no lo hicimos nosotros solos ellos ponen mucho de su parte los concesionarios siempre están al pendiente y dan todo de ellos para que se luzca el ayuntamiento o el gobierno en turno entonces yo mi petición es esta y sí de manera muy personal les digo que para mí es un compromiso moral que tengo con todos y cada uno de ellos hasta con el puesto de tacos como en el palenque el de la tequilera el de la cervecera entonces creo que creo que sería bueno que lo pensáramos y que le diéramos la oportunidad a toda esta gente que ya invirtió y que ha invertido mucho en este año que no se hizo también le invirtió mucho y pues otorgarles el año 2022 ¿por qué? porque le vamos a dejar que todo el dinero que se obtenga sea para la administración 2022 es cuanto presidente miren hay que contar porque hay una falla técnica y a lo mejor no se grabó nada de todo lo que hablaste nomás decirles que creo que no no tenemos que no está nada más para esas siete tequileras la administración que entra tendrá la la posibilidad de contratar más tequileras porque aquí estamos como yo estoy entendiendo como que nada más esas siete tequileras y no la administración entrante tendrá la capacidad de contratar a más tequileras y vamos a un corte comercial ahora sí como dice porque nos está pidiendo de comunicación un receso por favor con veinte centavos netos que serán erogados del presupuesto de ingresos dos mil veinte proyectos ciento dos patrimonio cultural de Tepatitlán partida de quinientos trece bienes artísticos culturales científicos recursos diez mil cien tercero se autorice que la forma de pago a los pintores sea bajo el régimen de asimilados al salario es cuanto Gustavo tienes el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bueno pues esta modificación de este acuerdo consta simplemente de agregar los nombres de los pintores Daniel Barbarrios y Carlos Gómez Muñoz ya que todo lo demás es exactamente igual en el acuerdo anterior lo platicamos en la comisión en este acuerdo con lo importante es la inclusión del lado masculino y que se haga la equidad de género en este trabajo tan pues tan importante para nuestro municipio que va a marcar historia dentro de de nuestra administración y del ayuntamiento y pues es simplemente eso ¿no? agregar estos dos pintores ya que ellos también van a recibir monto por su trabajo de las pinturas es cuanto presidente muchas gracias bueno es que este se apaga yo creo que también me tienen que dar a mi otra computadora porque esa jala cuando quiere este habiendo escuchado el punto de Miriam ahora sí esperamos este la opinión de ustedes no más es no que no se repite sigamos en el desahogo de Miriam todo se grabó adelante Betty primero saber si si me escucho bien si no pues ni para opinar si ok muchas gracias con su permiso presidente bueno regidora sí fue muy amplia su información creo que hemos estado muy de cerca trabajando en este tema el cual no veo mal yo de mi parte que se les dé la concesión como tú ya lo dijiste Miriam si hablamos de la concesión si hablamos de nombre no habíamos hablado de montos no habíamos hablado de costos mucho menos de precios evidentemente me queda claro el punto que es que cada uno de los concesionarios en este caso de que no se le cremen lo que yo te sugiero es si estoy a favor de que se concesione el 2022 a las personas que ya lo tienen que lo tuvieron en el 2020 y en este caso lo cambiaremos al 2022 pero en el tema del dinero o de los costos si me gustaría Miriam salvo lo que opinen los demás compañeros que primero se pasara a la comisión y tener bien establecido cuáles serían las cantidades o de qué manera pudiéramos no perjudicar también a la nueva administración ese es mi punto de vista ojalá si primero pase por la comisión solo el tema de los montos y el tema de ahorita de la concesión yo no tengo ningún tema en aprobarlo o que los dos los dos temas podamos volverlos a tratar en la comisión y subirlo todo junto ahora sí ustedes dan la pauta muchas gracias adelante Conchita gracias nena creo que cuando Miriam abordó el tema abordó los dos puntos juntos tanto tequileras como palenque por eso fue tan amplio pero fue claro son los dos puntos y aquí lo menciona muy claro en el oficio que se redactó Miriam que pues es una es una concesión por la situación que ya nos explicó y que podríamos estar dándoles la concesión para el 2022 con unos acuerdos que ya vienen aquí en el oficio yo sí lo único que me llamó la atención cuando platicábamos en la comisión Miriam y revisando los contratos es que a la empresa este servicios y negocios profesionales no se le regresó su dinero mira la situación como la vemos este quién sabe para el 2021 que no quisiera yo que no hubiera fiestas ojalá y todo esté bien pero como pinta y como después de Navidad y los días festivos esto se va a propagar y ya no es una cosa que yo diga si no lo dice salud y a mí sí me gustaría que fuéramos viendo la situación de que hay que regresar ese dinero porque pues ya va a ser un año que tenemos el dinero y era por si sí se hacía el palenque y por si sí se hacía el palenque y pues ver la manera de regresar ese dinero que es un millón de pesos que tenemos que no es de nosotros que es para el 2022 pero la idea era que se hiciera en el 2021 entonces sí está muy claro lo que yo también estoy de acuerdo revisé quiero decirles que sí revisé muy bien los documentos del contrato y todo y no estamos incurriendo en nada ilegal todo es legal y creo que se puede facultar muy fácil este punto en que todos lo autoricemos yo creo que no estamos preferenciando absolutamente a nadie simplemente estamos siendo conscientes de la situación que se vivió en este año del COVID-19 y que afectó a la inversión que ya tenían y también si recuerdas para el punto que sigue el R como ya lo explicaste ya nada más se va a votar te acuerdas que yo te hice la mención nada más y no sé si ya se hizo de la tequilera que no había construido absolutamente nada que no podía entrar en un grupo cuando los demás si construyeron y se invirtieron que si hiciste ese contrato antes antes de votarlo si sería bueno saber si ya se habló con ellos y se hizo algún tipo de convenio porque no es justo que entraran en un grupo cuando ellos no han invertido en ese en esa plataforma bueno se puso en silencio gracias gracias Conchita y gracias Betty también por tu aportación nada más comentarte Conchita de los 3 millones 50 mil pesos que nos otorgaron como concesión el del Palenque el que acabas de nombrar se le regresaron 2 millones de pesos porque así él lo solicitó él dijo que nada más necesitaban 2 millones de pesos para la devolución y que el millón 50 mil pesos restante quedara para el 2021 entiendo perfectamente tu comentario sobre si no se hace el 2021 pues claro que hay que regresarle el millón 50 entonces eso tiene que regresársele si no se llegara a ser el 2021 y en cuanto a lo que comentaba Betty de los montos no sé ahora sí que yo no tengo ningún problema por votarlo por ahora así y después hacer otro acuerdo con los montos o si quieran que lo bajemos y hacemos todo junto yo la verdad no tengo ningún problema digo aparte pues es hasta el 2022 sino más bien esto es como para darles la certeza a los empresarios que pues sí tenemos la voluntad de apoyarlos entonces ahora sí que como diga la mayoría no tengo ningún problema si quieren que lo votamos tal cual se presenta el punto y después se hace la modificación con los mínimos y los máximos que ya lo valoremos en la comisión entonces si están de acuerdo lo votamos así regidora nos vamos con la primera opción yo creo que es lo más sano además también hay que esperarnos a abrir o sea no hay que adelantarnos ojalá y si exista y si se haga y de ahí también depende de las diferencias o sea qué es lo que hay qué es lo que hay además es el necesario de TEPA y ojalá y si lo podamos hacer no hay que no hay que quedarnos con eso claro que sí perfecto muchas gracias entonces les pido levanten su mano si te dan el favor en aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza otorgar la concesión a los empresarios que se mencionan en el dictamen respectivo los espacios municipales bares y tequileras no disculpen acá se autoriza otorgar la concesión de los espacios municipales palenque y eventos masivos de la feria TEPABRIL 2022 a favor de la empresa denominada servicios y negocios profesionales SADCB de conformidad con el dictamen que se anexa le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso R sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de espectáculos y actividades cívicas donde solicita lo siguiente primero se autoriza otorgar la concesión para la administración explotación comercialización y aprovechamiento de los espacios municipales bares y tequileras que se encuentran en el interior del parque bicentenario para la celebración de la feria TEPABRIL 2022 en virtud de la cancelación de la feria TEPABRIL 2020 debido a la contingencia sanitaria derivada de COVID-19 a los siguientes empresarios Eulogio Maldonado García del Bar La Previa Locura Alimentaria S.A. de C.B. Cocos Locos Esteban Duquierres García Bar La Barra Tequila Cuadra S.D.R.L. de C.B. Tequila Galindo S.A. de C.B. Casa San Matías de Jalisco S.A. de C.B. Destiladora S.A. Virginia S.A. S.B. Segundo cabe señalar que la administración en turno será la encargada de definir el monto de dichas concesiones es cuanto nuevamente Miriam tienes el uso de la voz ya no voy a decir nada presidenta gracias ya fui muy explícita en el punto anterior bueno vamos en el mismo sentido nada más con bares y tequileras gracias entonces les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza otorgar la concesión a los empresarios que se mencionan en el dictamen respectivo los espacios municipales bares y tequileras para la celebración de la feria Tepabril 2022 tal como se describe en el dictamen adjunto y ahora sí no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 19 horas con 47 minutos del día 19 de noviembre del 2020 recordando a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el día 3 de diciembre del año 2020 a las 17 horas de manera virtual muchas gracias y buenas noches gracias 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 gracias